sí esperamos y mejor entonces listo dejemos de compartir stop sharing o me voy me va a conectar desde el celular un segundo entonces para qué pero si quieres va compartiendo y vamos digamos pues lo que hay que entender es que opensteam es una base de datos mundial una base de datos mundial de no sólo cosas cartográficas sino de cosas que se ven en el mundo pues cuando hablamos de edificios no sé de pronto mi visión de la arquitectura es más que todo como proyecto residencial un edificio no sé ustedes me corrigen o sano no soy experto javier o andrés y inclusive doris también pues eso es como a nivel de detalle de un solo edificio en lo que nosotros llamamos pues una construcción en open stream map entonces cuando queremos una construcción en open stream map con mucho detalle si obviamente nos ofrece opciones pero nunca va a llegar a todas las opciones que nos ofrezca un autocad un visor realmente un editor de modelos en 3d no sé qué formato generen doris eso genera algo como un shape ellos nunca m zeta cierta andrés y sabiér en una vez si me escuchan si andrés hola buenas días muy buenos días a todos es bueno yo ya tengo preparado ahorita unos archivos y las diferentes aplicaciones para poder mostrarles entonces si quieren en un momento les explico digamos el proceso que estábamos llevando en la materia que vemos con la ingeniera y pues el paso a paso no sé si les parece para poder pues mostrarles qué es lo que hacemos nosotros pues desde la arquitectura lógicamente lo que hemos como enfocar conocimiento y empezar a implementar un poco con las herramientas que nos han enseñado en esta materia pues para empezar a darle bueno realismo no pues realismo ya lo damos sino hacer más sobre el tema de localización de las cosas no que ya ya que igual para la parte es muy importante ser en donde está ubicado situado el contexto de cada edificado los proyectos lógicamente por diferentes temas asociación vientos bueno diferentes situaciones entonces puedo compartir pantalla y pues muestro cómo hacer ejercicio rafa usted si tiene permiso para que puedan ellos compartir es que ya está listo y listo entonces yo le doy el permiso andrés me presentes y muchísimas gracias ahí debes tener la opción ya para salir de la pantalla y bueno me confirman si ya están viendo la pantalla listo ahí ya tenemos bueno como bueno como mencionaban si digamos en arquitectura siempre usamos diferentes software que nos ayudan digamos a modelar el autocad siempre es nuestro nuestro base planimétrica realmente ahí es donde empezamos a generar esos rayones o bueno empezamos a crear las planimetrías que necesitamos para estos casos pues también a ver si ya abre normalmente pues nosotros nos basamos desde el contexto arquitectura siempre planimetrías que nos ofrecen pues digamos los municipios o que se encuentran en las diferentes páginas con el fin de pues buscar la forma de ya empezar a localizarnos en un sector específico si digamos para este caso es una planimetría acá de predial de lo que es yopal en la cual pues ya podemos ver precisamente la composición de cada una de las manzanas en el ejercicio de arquitectura como decía esta es la base inicial de aquí empezamos a plasmar o conocer ya digamos más a fondo las áreas que tienen digamos cada lote pues en el caso que vamos a trabajar y puedes conocer un poco el sector en el que está ubicado listo es como orientado con esta herramienta sí señor sí o sea normal toca siempre es una de las partes precisamente para eso sí y él pues en el municipio siempre se consiguen estas planimetrías incluso hay unas llamadas actualizadas por las zonas sur que sean pero digamos aquí estamos trabajando en el ejercicio actual es la zona centro ya la zona casi llamada zona histórica de yopal porque esto es desde donde parte del municipio y bueno aquí encontramos esta información base para ir directamente al tema 3d o empezar a explicarles esa parte digamos que la herramienta más sencilla que se puede encontrar dentro de las aplicaciones es sketch a si tenemos varias herramientas de autodex y otros software aparte que también permiten el modelado 3d pero el sketch es un software que es muy no sé eso es muy sencillo realmente de manejar y pues no requiere digamos tanto tecnicismo a la hora de crear los modelos 3d para este caso digamos ya implementando un poco las condiciones de georreferenciación este nos permite crear precisamente una georreferenciación de la zona que queremos trabajar y poder complementar la con esas líneas que teníamos previamente en el autocad para empezar a crear nuestro modelo en esta de esta manera pues lo que yo estoy intentando aquí mostrar sería lo que es la zona centro de yopal el parque principal que es el parque santander y pues bueno ahí se verían digamos las manzanas en esta aplicación lo que nosotros ya podemos hacer es empezar bueno a mirar realmente cómo está compuesta la manzana y empezar a crear estos modelos a lo cual me salto ya más perdón es explicar acá por medio digamos ya de una verificación general del contorno de las líneas podemos empezar a darle altura forma a escala real si eso es lo otro pues de autocad nosotros ya traemos unas medidas muy específicas las medidas reales o por lo menos las más acercadas a lo que serían cada polígono de cada cada manzana del municipio por tanto entonces ya podemos verificar que esto está una medida aquí en la parte inferior derecha podemos ver en metros pues la media digamos que vamos dando entonces si digamos yo ya quiero conozco la altura del edificio que es una altura digamos 20 metros solamente con 20 oprimir el 20 ya nos va a quedar modelado que si conozco que el anterior es de solamente 10 metros lo podemos empezar a mover esto en cuanto a una forma básica si en cuanto al tema digamos lo que nosotros pues llamamos no sé el manzana general que hacemos del sector previo de pronto entrar en detalles ya para entrar en detalles pues tenemos que conocer más información del sitio tenemos que conocer obviamente pronto una planimetría previa o pues ver las fachadas o aspectos así para ese caso ya aquí siendo más puntuales este modelo se generó por medio de una planimetría el cual es de la casa museo 8 de julio que está aquí en yopal casanare y pues este esta edificación pues tiene su contexto histórico ya que es fue la primera alcaldía del municipio en este caso para crear este modelo partimos como les digo de una verificación previa digamos en alguna planimetría que se consigue del lugar las fotografías y la visita digamos al mismo sitio para este caso muy específico en el cual pues ya vemos algunos detalles y podemos empezar a modelar sí para pues darle forma y pues que quede lo más real posible cada elemento pues básicamente es un elemento individual como pues las puertas digamos se van creando ya les muestro un poco más lo que sean las mismas ventanas se crean componentes es decir hacemos el 3d de cada cosa uno a uno y uno ya va ajustando lo y poniéndolo en su sitio esta herramienta permite digamos o bueno viene con una parte de materiales donde ya podemos empezar a buscar el material que se asemeje digámoslo así al que se usó en el proyecto como digamos la teja de barro como la posibilidad de tener un ladrillo sí o un muro simplemente estucado y pintado entonces de esta manera ya nosotros basándonos en un plano básico empezamos a crear el modelo el cual pues ya digamos el componente es acorde a lo que nosotros necesitemos wow muy bonito entonces digamos aquí ya lo es una vista en planta digamos esta sería la planta como tal de este modelo pues ahí se puede apreciar un poco el grosor de los muros el perdón lo bajo más para que se logre digamos aquí ya analizamos un poco sí que el grosor de la puerta a las ventanas que es menor si ya se logra evidenciar eso también si uno quisiera pues bueno la puerta puede quedar abierta son detalles que pues cada software de arquitectura como digo pues tiene como sus ventajas desventajas la ventaja de sketch realmente es porque como digo es muy fácil de manejar si realmente no tiene sea sinceramente creo que este es el único que no requiere como una experiencia previa entonces el ejercicio como les decía es algo muy básico en el cual digamos con esta herramienta es de las que más usamos en la carrera empezamos como teniendo las medias básicas entonces si yo ya conozco digamos el espesor de un muro que normalmente es punto 15 puede empezar a elevar digamos lo que sería ese muro entonces es una altura de tres metros y ya puedo empezar a crearle digamos lo que llamaríamos el pano para la puerta quiero hacer sin medidas pero entonces digamos aquí ya digo bueno acaba mi puerta posteriormente ya digamos la haré la diseño o de pronto pues es que ya también digamos una parte de componentes que para elementos como puertas o ventanas podemos llegar a buscar entre su biblioteca 3d pues porque normalmente a veces son algunas herramientas son muy estándares hay puertas como base o ventanas base todo dependerá del proyecto entonces aquí ya podemos empezar a darle como cierta forma como digo acorde pues ya la necesidad acorde al proyecto específico si ya pues lógicamente uno verifica bien estas medidas y digamos así vamos creando ese cascar o sea inicialmente creo que lo puedo sacar aquí si digamos que eso que hice ahí sería este cascar aunque es la base con la que inicia uno creando el modelo 3d elevando los muros verificando los vanos donde van las puertas las ventanas verificando obviamente las dimensiones que deben llevar cada uno de ellos y ya de esa pues ya posteriormente empezamos a colocar para enseñar esa puerta saber a colocarla en su lugar para pues darle la forma al proyecto con las texturas como para el caso de aquí que digamos no es un ladrillo real o no es un bloque específico un ladrillo sino es una textura que se busca dentro de la biblioteca bueno aquí creo que este ladrillo si lo saqué fue de otra parte de otra biblioteca por lo que pues ésta tiene unos archivos base y simplemente empezamos ya a aplicar editamos entonces ya empezamos a aplicar el material que deseemos para darle pues mayor realismo lógicamente acorde a la construcción esto sería como digamos las bases generales ahora bien qué más hacemos con esto siempre en arquitectura nosotros tenemos que buscar pues el proyecto puntual lo sigo la parte del ejercicio y empezar a darle un entorno y perdón que es un segundo ya acá está cargando entonces para esto tenemos las manzanas de pues ubicadas donde no se especifican como no nos está dando alturas pero si nos están digamos que con dónde es de hasta qué parte va el edificio no entonces este ejercicio digamos ya se basa es en la verificación de la zona donde pues en el sector una evidencia que altura tiene aproximadamente cada edificio al menos la cantidad de pisos y de esa manera pues ya podemos proyectar al menos un promedio en altura para cada uno de ellos entonces aquí creamos este componente y lo que hacemos aquí pues ya es empezar a maquillarlo digámoslo de esa manera donde ya le vamos a dar un entorno entonces aquí tenemos la casa pero que les acaba de mostrar y pues ya empezamos de pronto a maquillar un poco ese entorno donde decimos bueno esa casa museo tiene un andén más o menos calculamos el andén tenía tantos metros se empieza a proyectar el andén por el costado la vía de lo mismo empezamos a ver un poco la materialidad que uno tiene un adoquín el otro es un ladrillo entonces uno empieza a analizar es aquí ahorita pues ya perdonemos bueno aquí es como el edificio de la diana digamos que este edificio se le intentó dar un poco la forma que lleva más no detallarlo porque pues no es como parte del ejercicio pero si es un edificio que tiene como unas características arquitectónicas un poco curiosas en la zona entonces empezando como por esta forma que viene así como como escalonada por la fachada lateral entonces uno ya puede empezar a darle el realismo que quiera a su maqueta virtual para nosotros básicamente esto se vuelve una maqueta virtual si esta maqueta virtual que empezamos a generar como decía podemos tenerla georreferenciada para qué nos sirve a nosotros desde la arquitectura en este momento este tema de obligación por lo menos aquí ya nosotros podemos empezar a ver ya que al georreferenciarla en este punto pues nos va a traer las coordenadas y de esa manera yo puedo ver el sol en diferentes épocas del año a diferentes horas del día que en la arquitectura pues es importante porque lógicamente comprenderán uno gusta en clima caliente por lo menos escondérsela al sol no para realmente evitar que digamos una fachada en vidrio nos quede en pleno rayo de sol de la mañana y pues eso se vuelve es un horno entonces aquí es donde podemos empezar ya a ver este tipo de ejercicios bueno ahí se alcanza a ver un poco como la sombra que va generando digamos cada edificio con respecto precisamente con las alturas que se van proyectando hay otras alternativas que no sólo es digamos el modelado y que a veces se aplica bueno aquí no lo tengo de pronto para mostrarles es que el sketch también permite creo que lo va a poder hacer insertar digamos y otra fachada una foto de la fachada bien o sea de pronto muy buena calidad sin de pronto elementos que obstruyan esa visual de la fachada yo puedo aplicarla bueno digamos aquí tenía una foto cargada previamente pero no es de una fachada pero este ya es para un caso más digamos lo general si no es algo como muy usado pero digamos bueno aquí digamos lo que hice fue aplicar una foto cualquiera y la puse como si fuese un material entonces supongamos que aquí es la fachada del edificio entonces yo puedo crear estos cubos y si tengo de pronto toda para digámoslo esta manzana podría entonces poner la fotografía y adaptar pues las partes para que se lograra ver tal vez entre comillas conciertos real y algo parecido tal pasa cuando usamos en el google maps que uno puede hacer la vista en el street desde la calle entonces digamos de esa manera podríamos crear esa maqueta 3d pero con esas vistas y perdónenme en un segundo que estaba abriendo y no sé qué pasó con hablando de google qué era lo que también estamos mostrando a la ingeniera era que posteriormente digamos a crear este modelo 3d algo que nos permite el programa es lograr exportarlo les hago la cuña ya que una vez estás hablando de google earth y hay un programa netflix que se llama the billion dollar code el código del billón de dólares que habla de este programa interesante para los que nos gustan los mapas pero recomiendo esperemos a ver si carga que es que la verdad si es como verdad si es pesado no sé la verdad genera siempre como algunos inconvenientes si algo es muy un momento en que apareciera digamos ahorita lo que se supondría debe pasar es que aquí aparece precisamente esa imagen de referencia y esos modelos 3d dentro de este entorno entonces que nos permite también eso es al combinarlo ese modelo 3d que tenemos en el otro programa con lo que sería el google earth pues ya digamos podemos estar un poco más fácil desde nuestra perspectiva como ese esquema vial no por lo menos ya que el mismo programa pues nos enmarca las vías o nos da como unas puntos de referencia entonces es como un aporte adicional que se genera para poder pues explicarse o cuando lograr contextualizar digamos el entorno en el que uno está trabajando y sigue cargando ahí el detalle es el licenciamiento sí en cuanto a ese componente bueno pues si quieres ya he tomado unos datos de todo lo que tú nos hablaste y te cuento digamos el mundo de open stream map en lo que digamos que pueda ayudar o sea si bien tú buscas más que todo un bueno la parte arquitectura busca mucho detalle de pronto open stream map no va a poder llegar a ese detalle y tomo una palabra que una frase que dijo rafael algún día y es esto es un mapa social que quiere decir que cualquiera le puede meter detalles pues eso tiene las implicaciones que cualquiera puede hacer cosas bien o mal pero la cosa es que todos como que trabajemos en en esto pues digamos esos detalles del marco de las ventanas no esto no va a llegar porque no es una herramienta de modelamiento en 3d a ese nivel ni y de pronto el ancho tan preciso de los muros ni el detalle pero si se puede llegar a ciertos detalles realmente yo no he profundizado en eso hay otro colega bueno otra persona otro se llama grigori a que ya está que si ha trabajado un poquito más eso le ha gustado ha jugado con eso ahora ya puede llegar hola ahí e el digamos ha jugado con esto de 3d que supuestamente yo creo que ya les han contado de f4 tenemos que es un visor de open stream map en 3d sin embargo cabe recalcar que open stream map más allá del mapa que uno ve es una base de datos pues ustedes van a encontrar muchos visores de estos datos es más pueden sacar esos datos y pasarlos a un un cuji su nariz o también lo pueden pasar a autocad está viendo o sea vean lo que es como una fuente de datos que les sirve para ustedes en lo que sea pero pues también hay que retribuirla cargando datos el ejercicio que ustedes querían era como hacer el mapeo en 3d antes de pasar el mapeo en 3d quisiera es uno en open stream puede dar detalles por ejemplo de las texturas por ejemplo en las calles de la superficie uno le puede decir si es pavimentada si es destapada si es destapada de qué tipo este tipo de cosas pues eso puede ayudar a alimentar el mapa y que ustedes digamos eso de acuerdo a las propiedades que uno le meta lo puedan dibujar también en open stream map uno puede dibujar las entradas de las construcciones o sea si bien building uno lo traduce inmediatamente en español como edificio y yo prefiero traducirlo en el mundo de open stream map como construcción porque a veces una construcción puede no ser o sea una un edificio bien plasmado ni siquiera puede ser una casa puede ser un coberticio es una construcción finalmente pues a estas construcciones uno puede definir donde la entrada el concepto de entrada que puede ser diferente al concepto de puerta pues hay veces no todas las puertas son entradas o la entrada tiene unas características de quién puede entrar si es la entrada pública si es la entrada privada en cambio la puerta si es como el arco por donde uno se entra que tiene una reja tiene unas connotaciones que más allá de lo visual tiene unas propiedades eso también es open stream map y también open stream map en lo básico uno puede definir la altura de los edificios la altura métrica que tú nos habías contado ahorita pero también la altura en pisos y open stream más define que como cada pisos 22 32 y medio metros y pues si alguno está en los visores de 3d pelo lo están solamente las alturas de los en metros pues la de buja o si están solo los pisos la de buja pues ahí hace una proporción ya cuando pasamos al mapeo en 3d eso es lo que uno en más que todo en detalle en f4 de demo y hay otros hay otros visores hay mucho hay unos clientes de unas aplicaciones clientes para windows que permiten ver también eso y uno puede definir por ejemplo el ante el techo como es si quieres bueno voy a enviarte un link aquí y 3d que uno define cómo quiere cómo quiere el ángulo del techo si es partido en dos es partido en tres que circular como una cúpula bueno tiene muchas opciones también bueno y ahorita se pasa el este ahí es el mapeo en 3d pero como la parte externa y también en open stream uno puede llegar a la parte interna que es el mapeo indoor en el mapa de indoor uno el mejor ejemplo la catedral prima de colombia y ahí en la plaza de bolívar de aquí en bogotá y en esa pues están 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 los muros están las columnas los elementos por piso inclusive las paredes de qué material son por ejemplo en otros lados del mundo los centros comerciales están mapas pedados de forma indoor así si hay algún visor que pueda hacer el eso el recorrido pues va a encontrar los nombres de los almacenes en el recorrido pues eso es algo que se puede llegar a en open stream up si quieres vemos algunos ejemplos o no sé o nos quiere seguir mostrando la plaza roja en moscú si la plaza roja en moscú y si quieres muéstranos cosas de 3d y las vamos lo que hacemos es que mi compuesta un poco lento entonces mejor no ah vale cuenta rafa tú sabes que con lo que porque yo no conocí el programa es que hecho que está mostrando ahorita y conseguir esos tres links con lo que hay en el chat el link del wiki open stream hasta interesante porque habla de la parte de la data que creo que yo en ningún momento lo comenté cuando dory y solo o sea que ha hablado sobre el trabajo que ya está haciendo con los estudiantes es que que sirva como de puente verdad porque efectivamente yo no sé nada arquitectura pero espero si hay un puente entre la parte arquitectónica y la parte de open stream up no sé en los ingresos que mediólogos y por encima pudiese existir esa conexión que tú a lo mejor como arquitecto pudiese utilizar los datos de open stream up que de hecho lo mostró andrés al inicio por eso le dije que era la parte como de catastro que es importante para para open stream up o sea que tú pudiese agarrar esa data y levantar y llevar con esa data que si es libre totalmente puedes meter esa data en un programa como sketchup y modelar lo que lo que necesita modelar entonces para efectos quizás de un arquitecto y se oye a mí me interesaría llenar de data open stream up porque al final esa data la voy a reutilizar yo para el trabajo que yo vaya a hacer completamente ahí de acuerdo hay que ver que hay que considerar que open stream up va a ser como un trabajo que ustedes apoyan y si todo el mundo apoya después todos nos podemos retribuir de esos apoyos de todo eso que le alimentamos y voy a irme a la catedral primada para que la veamos y los de estar bota por acá por aquí en el centro un segundo o sm de verdad porque todo lo que uno cuando uno no se hace un programa un diseño en sketch o en autocad pues más allá del diseño que ustedes hagan si va a ser como algo comunitario pues no va a llegar a mucha gente por ejemplo yo quiero dibujar la plaza principal el parque principal de yopal es de pronto no tiene un efecto comercial como un proyecto ya que la uno le hagan que le paguen que si tiene un un tema de licenciamiento y cuando uno hace un trabajo de estos todo esto tiene licenciamiento en cambio cuando uno hace cosas de como todo lo que apoyamos encima tiene un concepto que es libre pues cualquiera lo puedo usar pues cuando trabajamos en zonas libres es bueno que ese trabajo que ya hice no nadie más lo repita sino que ya se reutilice y eso es lo que se busca mucho aquí que no pueden estimar reutilizar el trabajo de otras personas aquí estamos viendo la catedral a bueno es que la catedral primada como les dije es esta pero esto está es mapeada en indoor pero no en 3d hay algunas diferencias entre indoor y 3d por acá si se pueden ver unos edificios que están inclusive con fachadas de otros colores la plaza bolívar inclusive acá hay un edificio este es el nuevo edificio en bogotá que si ven esto es lo que uno puede ver en 3d y mapear los elementos como andrés decía de cercanía el entorno por ejemplo que dibujar los parques y topes un proyecto lo que uno quiere hacer de catas no va a mostrarles venga hay parques hay vías y cruces peatonales todo de eso puede visualizarse aquí veámonos por acá les voy a mostrar una parte que hizo grigori en el norte es interesante mucho más por acá 140 142 con 11 conoce esto entonces y aquí pueden ver que los techos este techo es de dos alas me corrigen los arquitectos el término cubierta dos aguas 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 gracias este es otro techo y ahí uno le dice cómo es hasta dónde es cada ángulo y que ahí se ve cómo es me estás tocando con el cursor ahí llegó el maus a la ventana digamos los materiales estos grigori nos contaba que es en vidrio pues él puede mapearlo de esa forma también las rejas pues puede que no sean al nivel del de ustedes pero sí puede mostrar cierta cercanía a la realidad para mí es el desafío esta iglesia esta es así esa iglesia tiene un techo muy loco como de la forma que desde arriba se ve como un cuadrado esta parte pero de verdad tienen la forma súper súper rara entonces yo creo que algún día me siento como a elaborarlo a mapearlo listo sí claro no sé si quieran que hagamos un ejercicio de mapeo grigori tú me puedes corregir qué tan rápido se refresca el mapeo en en f4 se demora no se demora no una hora más o menos una hora ok no entonces no lo podríamos ver de una lo otro que les quería mostrar vuelvo aquí a la catedral primada es level up que este sí es un mapeo interno este es de lo mejor mapeado no sé quién lo hizo y pueden ver allí están las columnas los muros y a nivel bueno que es cada no sé cómo es el término en arquitectura qué pena no manejo los términos de arquitectura ustedes me corregirán pero no sé como cada habitación no no sé sí los espacios ahí pues vemos es la planta general del pues del edificio no igual digamos las divisiones de los muros los espacios que están contemplados eso y y este también permite cambiar de piso si ves y se van desapareciendo a medida pues digamos que solo el primer piso es el que está mapeado en detalle digamos que el otro puede ser parte ya como internas de la iglesia o privadas bueno no sé cómo decirlo pero esto se puede ver puede ser muy útil en un centro comercial uno podría mapear los locales en cada centro comercial o sea uno lo mapea y pues muestra en qué espacio es cada local ese es un ejemplo que traigo aquí a colación pues estos dos son formas de mapearlo en o sea más bien visores de los datos de OpenStreetMap uno visores hay muchos denme un segundito que pena yo creo que hasta podría ser como no sé alguna herramienta de importación de datos de OpenStreetMap al mismo SketchUp para como facilitar facilitar el diseño ya en 3D eso y aquí les estoy mostrando varios visores o sea no es que el único visor de OpenStreetMap sea F4 es uno de los tantos y hay varios OSM Buildings por ejemplo si también funciona yo he probado varios de estos y muchos como ya no funcionan o abandonados o no sé qué pero OSM Buildings si funciona ah si funciona y OSM Buildings pero está renderizando también visualizando esos datos un poco diferente porque por ejemplo el edificio vecino donde yo no indique pues yo yo coloqué la altura del edificio en como 5 pisos y indiqué las partes que no no son de 5 pisos yo les indiqué la altura como 3 4 1 y por ejemplo en F4 la parte del edificio que yo no indiqué la altura lo está mostrando en 5 pisos pero en OSM Buildings lo toma como 0 porque no le indiqué la altura a Building Part entonces ahí está ahí está un hueco entonces depende de las etiquetas que le pongamos al mapeo digamos no sé si estos cuadritos correspondan a la cantidad de pisos no creo estos edificios sean muy grandes 7 pisos tienen ah bueno las ventanas esos edificios son de 8 pisos más o menos ok ok hay aquí las dos ventanas pero aquí los techos lo de las aguas no está bien dibujado no los no los presenta bien este editor pues como les digo este pronto uno aquí tiene que tener en cuenta que cuando uno mapea en OpenStreetMap uno mapea solo en 2D y ya son estos visores los que los convierten en 3D voy a traer el ejercicio que estoy voy a cerrar esto porque esto me mata la máquina y empiezo a hablar muy lento voy a a compartir ahora el Yosun y vamos a ver esa zona y si quieren empezamos a trabajar alguna parte de la de lo que ustedes estén trabajando no sé si les parece Andrés si puedes mostrar la plaza roja de Moscú por si en 3D en F4 eso es espectacular el trabajo bueno entonces vuelvo a mostrar un segundo Grigori quiere que veamos la plaza roja para los que no saben Grigori es de de Rusia pues San Petersburgo pues por eso que veamos eso ese es un ejemplo de allá la plaza roja de Moscú es como por acá Moscú y la plaza roja donde queda en toda la mitad ajá en el centro centro si estas estas casi alambre es el Kremlin ah no si está del lado derecho el puente del lado derecho sale si a la plaza roja eso mira ese catedral tan basílico aquí estudiamos yo no sé cómo decían eso eso no sé cómo habrán hecho todas estas puntas finalmente habrán jugado mucho con muchas capas una encima de otra y le iban reduciendo van diciendo desde qué altura hasta qué altura va para llegar a esto o sea esto es bastante trabajo pues ahí OpenStream permite tanto como uno quiere trabajar pero es que quizá digo yo a lo mejor no fue que lo hicieron directamente en OpenStream sino en otro software y lo importaron en OpenStream es una opción creo pero habría que investigar esa parte yo puedo buscar yo me imagino que eso lo hicieron los rusos y porque yo creo que en Rusia la comunidad es muy fuerte de OpenStream yo puedo investigar algunos artículos que en Rusia hay muchos muchos blogs colectivos yo creo que alguien debía compartir algo así yo lo busco y les comparto la próxima vez si encuentro algo listo hagamos el ejercicio solamente bajar esto esta es la plaza roja cierto esa la ¿cómo se llama esa iglesia? estamos viendo estamos viendo ya ya ah sí ya esta plaza roja y catedral San Basilio o no sé San Basilio ok ah listo miren pero si ven si hay una cosa y es que ellos hicieron tantos ángulos tantos no sé cómo decirlo tantas sí polígonos y miren le decía la mínima altura y la altura desde donde son alturas de 50 centímetros que ellos iban definiendo para hacerlo en 3D y ya esta parte debe ser como por debajo no sé debajo de esta las cebollitas como nosotros le decimos no sé si eso está incorrecto decirlo así ahí Grigori me perdonará no no para mí también son cebollitas en ruso de hecho se llaman así también a veces ok listo y no se puede contactar al usuario contactar al usuario como para para indagar si hicieron la importación si editaron ahí mismo porque me parece súper complicado de estar ahí también también puedo preguntar si encuentro quién es mira feliz feliz pimeja pimeja no sé cómo se diga feliz pimeja estoy debe ser colombiano entonces feliz pimeja busca el está en ruso lo que escribió en su cuenta de open street map grigori listo lo miro un poco después ahorita como estoy haciendo otras cosas y pues eso digamos que un mapeo pronto para los arquitectos hacer todas estas rayas dirán no pero que desorden pero pues el objetivo es que ya después en el visor 4D o visores en 3D quiero decir se vea bien lo importante es que todo está dentro de un dentro de un área como este polígono y lo y todo está ahí adentro si nos ponemos a ver esto tiene unos polígonos este es este y todo esto pertenece a este objeto listo miren todo esto son los los diferentes objetos que pertenecen a la cátedra de San Basilio pues no sé si hacemos un ejercicio en Jocual no no va a ser tan Andrés una pregunta hola Juan cuéntame pues yo le preguntaría al compañero que hizo la exposición porque entiendo que la idea es eso que están haciendo ellos poderlo migrar a OpenStreetMap o mirar si se puede migrar yo pregunto pues si esa es la idea quisiera saber esos archivos que trabajan ahí en el programa propio de arquitectura que opciones de exportación les da eso es una pregunta que opciones de exportación lo segundo esos esos elementos que ellos crean quedan como generados como un solo bloque o eso queda como por capas es que pues yo cuando mi época de estudiante manejaba AutoCAD pues había lo que se llamaba layers y entonces eso iba pues como separado pero quiero saber si una digamos una edificación que ellos hacen queda en un solo bloque en un solo layer algo así pues son varias preguntas la tercera sería digamos si ese archivo que ellos cargan ahí en Google Earth lo cargan en formato de KML o en otro formato porque es que si la idea es migrarlo y ya lo lograron pasar a KML yo creo que ya hicieron lo más difícil que KML se puede abrir en Cuyis tocaría ver esa edificación que ellos hicieron que pues como Andrés decía no creo que digamos se pueda llevar al nivel de detalle del grosor de los muros y eso pero así al menos la fachada externa y tal vez el techo si yo lo puedo sacar en KML o en otro formato y lo puedo cargar en KUJIS y pues ya podría eso exportarlo a Shape o a GeoJSON o algún formato de estos que ya entienda OpenStreetMap entonces ya tocaría ver cómo quedaron cómo quedan estructurados los datos o los atributos de esa capa y cuando lo cargamos en OpenStreetMap cómo queda a ver si hay que hacer como una migración o una homologación de los datos de ese archivo a un dato geográfico que OpenStreetMap entienda y se pueda transformar porque yo sí creo que esos digamos todos esos edificios que están mostrando como dijo Doris no debieron haber sido creados directamente en OpenStreetMap sino en otra en otra aplicación entonces no sé si fueron muchas preguntas pero pues quisiera saber cómo eso porque creo que si hay forma soy yo o escucha Andrés está bien no se escucha bien no se escucha bien no Andrés no te escuchamos bien vuelve a empezar qué pena perdón ahora sí me escuchan bien sí se entrecortó hola me están escuchando pues el formato que exporta SkateShop es un formato entonces por lo que pues también tu mismo googlear sobre este formato tú escuchamos entrecortado de pronto Javier salte y vuélvete a entrar si nos ha pasado no vuélvete sal y vuélvete a entrar a mí me ha tocado me pasó ahorita precisamente bueno perdón ¿me escuchan? Listo sí bien sí bueno les voy comentando bueno por un lado si la primera pregunta era la intención si sería lograr pasar esta información algo que de pronto quería complementar previo a esto es digámoslo así pues para mí todo este tema de OpenStreetMaps el Cuyis todo fue nuevo realmente si nosotros en arquitectura pues llegamos es a un punto en el que vemos la materia pero hay algo curioso que es donde yo digo que me doy cuenta se está desperdiciando y desaprovechando el trabajo de las personas porque así como yo les mostré ese pequeño esquema de esa manzana de ese parque no es el único que he hecho y no es el único que nosotros hacemos nosotros constantemente en la carrera nos piden hacer partes y partes de la ciudad porque siempre nos dan un lote en el ejercicio de la arquitectura es como bueno vamos a hacer un proyecto XY vamos a ubicarnos en tal sector de Yopal o vamos a intervenir en este sector bueno el ejercicio académico es variado pero entonces siempre uno tiene que tener en cuenta el entorno entonces siempre nos dicen bueno su edificio está ahí pero que tiene alrededor alrededor hay un edificio de 5 pisos 10 pisos que hay al lado hay un parque como está ese parque entonces si es como curioso que constantemente nosotros hacemos muchos modelos 3D que quedan es ahí en nuestros computadores guardados y que pues ya viendo estas herramientas que realmente este semestre es que las conocí pues si sería mucho más viable que uno pudiera tomar rápidamente estos 3D y simplemente adaptar lo que uno va a hacer en su proyecto y listo y que así mismo pues uno pudiera compartir esos proyectos que realiza o por lo menos en ese tema esos levantamientos que buscan tener cierta realidad al menos en las alturas nosotros tenemos que tener en cuenta eso entonces si la intención es pues realmente como comprender bien como pueden ambas situaciones unirse y pues obviamente compartir esta información en cuanto al tema de los likes si normalmente tanto SketchUp como AutoCAD pues manejan estas capas ya depende es la persona en el momento si las manipula bien o no porque normalmente pues uno crea digamos la capa de muros la capa de muebles la capa de ventanas bueno para cada digamos elemento uno le crea una capa y todo dentro de esa misma capa con el fin de permitir digamos apagar o encender la capa para pues hacer como la manipulación del objeto entonces si se pueden crear capas ya como digo ya depende es el manejo que le dé la persona o el nombre de las capas que se quieran proponer digamos que ahí también genera una afectación a veces es que cada persona le crea una capa como a su gusto o le pone el nombre a su gusto y cuando uno empieza a combinar documentos empieza a haber de pronto errores porque por ejemplo alguien llamó la capa ventana otra persona le puso la capa ventana entonces ahí empezamos a tener dos capas con la misma digamos mismo tipo de información obviamente para cada proyecto se usaría una diferente pero empiezan a verse esas situaciones eso bueno eso es manejable y eso es desde el proceso desde el inicio el formato que logramos exportar la verdad es que no quiso abrir de hecho me generó fue un error es que si es complejo porque digamos la cantidad de pronto de puntos o de texturas también que está manejando ese archivo creo que generaba como el error la vez pasada si lo pudimos visualizar el día martes lo visualizamos con la ingeniera en el Google Earth y es KMZ el formato que en este momento pues permite exportar que es donde logramos ver la visualización muy similar bueno similar no igual a la que estaban mostrando de los diferentes visores 3D de esa manera se podía ver lo mismo el edificio sino que en este caso si se lograba ver pues ese nivel de detalle que teníamos ya que exportaba tal cual el detalle de la puerta de la ventana de las texturas que se asignaron lo estaba mostrando completo así en el Google Earth entonces no sé si se me escapa alguna pregunta no eso era pues yo creo Doris que ahí tocaría es mirar ese KMZ cómo abre en QGIS Doris para mirar la estructura de los datos yo no sé si ya probaron eso no Xavier o Andrés si nos pueden compartir un KMZ que tenga de 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 algunos de los ejercicios y miramos cómo se abre en QGIS y cómo se abre en ARA yo lo abro un segundo yo lo voy a guardarlo y se los envío y ya se lo puede Andrés si puede guardarnos pero no digamos a nivel de detalle de ventanas y eso como para hacer la prueba a mí se me ocurre que como la estructura externa y de pronto el techo y ya sí perfecto si regalen un minuto ya modifico eso y envío el archivo yo creo que aquí revisando incluyendo de Open Data dice que importa KMZ y KML habría que hacer esa queda del job eso es verdad a mí me es ah bueno entonces se puede cargar de una de esas y mirar a ver cómo queda y hacer la homologación de los atributos y de pronto no es tan complejo bien es una curiosidad hagamos eso y vamos de una vez inclusive subiendo modificaciones para que los dos Andres Mauricio y Javier vean que su trabajo ya está digamos como público lo único Andrés mientras Andrés Andrés arquitecto descarga el archivo se lo pasa a Dori será que me pueden dar acceso a compartir pantalla y les muestro una es un par de inquietudes y y y pues como para no tener ahí ese tiempo muerto y más bien aprovecho para así esa duda listo ya vi que me dieron permiso bueno gracias qué pasa bueno si me dejan de escuchar o algo me dicen he estado trabajando ustedes saben en este de un humanitarian open street map ok vale entonces dentro de eso aquí me salió espérame cuál qué proyecto es cuál estás trabajando es este de por allá de apartado que no había nada hecho es en Colombia ah no sabía listo bien no se está esto lo ha hecho casi todo yo diría el 90% lo que está azul lo he hecho yo wow y qué te toca hacer que el proyecto es de pues dice que hay que orientarse en caminos y construcciones y días y no estoy mal por ahí está el detalle de la actividad pero bueno no pero en términos generales pues yo estoy mapeando todo lo que encuentro porque tal pues no importa entonces bueno qué pasó me tocó este este caserío que no estaba nada pues hice todas las construcciones pero aquí hay algo interesante y es que me aparece esta rotonda creada la cual no he movido cierto pero pues en todas las imágenes que yo cargo bueno si es y tampoco incluso abrí en google maps a ver pues a ver si ahí también existía la rotonda o tenían una imagen donde se viera esa rotonda y pues me llevé la sorpresa de que esto se llama el 3 y queda cerca apartado listo me llevé la sorpresa de que tienen esta rotonda creada pero pues vean que en la imagen en ninguna de las que he consultado aparece la rotonda entonces yo no sé bueno después me puse bueno es que me intrigué y empecé a mirar en una imagen sentinel y ahí creo que Doris me va a entender un poco mejor sin embargo en esa imagen sentinel la resolución espacial no es muy buena entonces lo que hice fue entrar por acá hay algo que se llama Air Explorer que es de donde bajo imágenes de satélite y traté de buscar una imagen sentinel de esa zona que es por acá a ver es que no quisiera quitarles tanto tiempo bueno el hecho no pero esto estamos aprendiendo yo nunca lo he manejado así aprende buenísimo bueno entonces lo que hice fue creo que este es no estoy escurrula espérenme a ver entonces lo que hice fue tratar de ubicar que ayer pues no fue tan difícil creo que es este si no estoy mal si es este a ver si yo me voy si es ese o que lo ubiqué entonces aquí está y aquí es donde ellos tienen en todas las fuentes de datos tienen una rotonda entonces si se dan cuenta esta imagen de Earth Explorer no tiene nada entonces lo que hice fue buscar una imagen de este año que es mes 01 día 01 año 2021 y le puse pues más o menos en septiembre ¿qué? octubre 1 esto si es mes si mes día año es que ellos como manejan al revés ahí en desorden digo yo entonces entonces bueno aquí lo que hice fue esto fue lo que les digo me me ensañé allá a buscar bueno aquí hay un problema y es que este cuadrito rojo no me dejaba ver muy bien entonces lo que hice fue bajar esto le puse que no quería algo con tanta nubosidad del 20 porque si pero espérame ¿no es arriba? sí, sí, sí pero lo que pasa es que esas imágenes de satélite tienen una cobertura así gigantesca ah, vale, vale, vale entonces tengo en conferencia este pedacito y yo ya sé que es aquí arribita listo porque es que si dejo el recuadro ese rojo no me deja ver en la imagen y aquí dibujé bueno Sentinel que es como lo más lo que tiene mejor resolución espacial y pues más actualizado y bueno en los resultados empecé a ver que bueno lastimosamente hay varias imágenes pero tienen mucha nube ayer logré encontrar una y por acá vean porque justamente aquí la nube no nos deja ver pero bueno el cuento fue que hubo una que sí alcancé a ver pero algo que yo decía eso parece ser la rotonda parece pero no yo nunca o sea nunca pude tener la certeza la rotonda debería estar por acá y pues si se dan cuenta la resolución espacial de esta imagen no me da nada entonces yo tenía ¿has visto Strava? eso es lo que le voy a decir con Strava ah ok lo hemos Strava no eso no se me había ocurrido a ver hace rato usas Strava o no? sí ahí sí sí existe sí existe bueno listo entonces bueno menos mal no la borré ni nada pero ahí la pregunta es entonces estas imágenes que nosotros usamos pues creo que empiezo a dudar yo de no de la imagen pero sí es la actualización de la misma ¿no? porque es que esta rotonda este proyecto no lo hacen de un día para otro o sea no es que no es que las imágenes tienen un mes y en un mes aquí en Colombia en Colombia este proyecto quién sabe cuántos años se demoraron haciéndolo entonces yo creo que en mapa en imágenes satelitales de Google ahí abajito puedes ver la fecha creo ¿en dónde? es que cuando estás mirando el Google por ejemplo en ah ok en el de Google en el de Google pero bueno eso es Google es que en Bing aparece ahí pero es la licencia la licencia dice 2021 o sea licencia como si fuera ahí hay fecha fecha de imagen también debería de estar aquí dice imágenes 2021 vean Maxa si no pero es como la licencia o sea que te digan la vez que es de ese de esa tesela de esa imagen o de ese mayor no sé es una buena pregunta creo que en algún momento leí no sé si fue en el canal de OpenStreet Latam que había explicaron cómo cargar un año específico hacer una consulta de un año específico con las imágenes actualizadas pero realmente no recuerdo si en Google se pueden cambiar las capas por por edad de imágenes pero Grigori en Google Earth o en cual Google en Google Maps sí 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 pero bueno de todas formas esos son mapas son imágenes yo sé cómo Andrés siempre opone no nada cero Google no es corporación de bien son malos ¿en dónde puedo mirar eso? no yo lo sé es en Street View en Street View tú sí puedes ver pon el cosito el muñequito ponlo ahí aquí sí tenía Street View y todo Street View y lo que te dice Grigori mira que dice diciembre de 2014 miércoles no puede ser que eso sea de 2014 imagínense siete años y o sea que esas imágenes de Vings de hace cuántos son no 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 esa es la glorieta no mira 2019 2019 esa parte es de 2019 si tú le das click ahí donde dice Street View junio 2019 julio dale click ahí no arriba arriba a la izquierda arriba a la izquierda debajo de Antioquia eso ahí ah no te aparece opción de dar click bueno en las ciudades si te aparece la opción de dar click ah mira las fechas y puedes cambiar la foto dependiendo de de la fecha ok en zonas muy transitadas uno puede ver bastante bastantes tomas pero bueno estamos pues Andrés las teselas de imágenes satelitales también se puede cambiar la edad ¿sí? ok no me acuerdo como pero si yo yo he hecho así como mirando las capas los cambios ok yo ya no les recomiendo ahí por el grupo bueno esa es la una pero bueno otra vez quedé preocupado con la fecha de estas imágenes pero bueno y lo otro es a ver si encuentro este 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 ¿dónde era? de los basins de los cuerpos de agua bueno eso yo le estoy pudeando basins porque si yo sé lo que el compañero decía que eso era cuenca pero en la traducción en en OSM en este dice es que son cuerpos de agua artificiales y al final pues esto estos bueno estos no estos son naturales pero estos son cuerpos de agua artificiales él sugería que pusiéramos que eran para piscicultura pero yo prefiero dejar algo muy abierto porque algo algo que no que no sea yo no sé si eso efectivamente sea para o sea si yo tuviera la certeza si le pongo piscicultura pero mientras no pues yo simplemente le voy a dejar que es un cuerpo de agua artificial eso es lo que se va a hacer bueno era este ya lo encontré aquí pues yo vean que esto es un cuerpo de agua natural parece cierto y hay un voy a apagar esto hay un puente ¿no? sin embargo pues yo lo que hice fue ponerle la rayita y decirle bridge yes pero cuando lo subo él me dice que pues que está como que es algo como raro eso eso es raro dale a validarlo ponle a validar ¿qué te dice? dice que que es sospechosa la combinación de tax ¿cuál? estoy con bridge yes bueno pues que te toca decir como ahí el problema es que te toca definir un camino porque es un que es que es lo que yo he pensado que cuando yo lo hubo al camino y aquí yo le pongo highway digamos si yo esto le pongo highway no sepa pero que ahí ya no problema entonces entonces siempre me toca dejarlo así no esté conectado un camino ponerle como si fuera parte de un camino si no pues ahí si te acuerdas en una en una sesión en una sesión pasada hablamos que Rafa de los island car y island all ¿qué va a pasar? cuando esto se haga un análisis de datos por osmobus y ustedes van a decir eso es una isla porque a ese puente nadie puede llegar o sea no hay forma de llegar pues te toca dibujar un camino y conectarlo a otra más que toda una vía o algo grande para que no se ponga island pero pues ya empieza uno como miércoles yo no quería mapear todo eso no o a inventar porque miren claramente pues aquí obviamente esto es otro puente hay alguien que personas que llegan acá pues llegan caminando obviamente no hay carreteras debería pues desde acá o alguna cosa si yo aquí me pongo a inventar un camino pues realmente no hay un camino es que esa es la cuestión acuérdate que lo que les decía el highway path no quiere decir camino sino que sea como una zona transitable pero entonces ¿cómo se le pone a llenar eso no se necesita le pone represa ¿cómo Rafa? le pone en vez de puente una represa represa pues Juan es que los paths al igual que las vías la vía dice es el sentido más no el ancho de la vía ni ni eso o sea no a la la las propiedades de la vía como tal el path viene a hacer lo mismo por ejemplo cuando tú vas en una calle en un andén más bien y el andén se acaba y te toca botarte a la calle ese hecho de que se acabó el andén y te toca botarte a la calle toca dibujarlo porque el algoritmo de ruteo va a decir la persona puede caminar y como se le acabó el andén le toca seguir en la calle así no haya nada así le toca pasar por encima de un de pasto lo que sea y ahí el way el path va a cambiar de superficie de concrete por ejemplo a ground a grass a pasto y son esas cosas pues hay que decir cómo la gente puede caminar la gente puede llegar allá y cruzar ese puente sí pues lo normal es que digamos desde la casa de ellos van y hay un caminito hay una zona que es amplia caminable y llegan ahí por ejemplo los caminos de reales de esos que arribita que tienes allá a la izquierda juan ahí ves la gente los mapea creo que el mapa cuando activaste lo de Strava no está alineado porque parece que hay edificaciones encima de la vía sí ahí te ahí digamos como habíamos dicho usa Strava o de pronto no desaparecieron las compraron para hacer la doble vía te va a tocar esa imagen claramente está un poco desactualizada ahí te recomiendo alinea la imagen satelital con la traza de Strava bueno bueno es que la imagen satelital no te da la vía bueno ahí te toca jugártela está complejo está complejo está complejo quitas Strava dejé la glorieta y no ya yo voy a dejar esto así esta vía ¿cómo? quitas Strava un segundo ponte donde estaba arribita la glorieta eso ahí uy arriba arriba Andrés te toca con el dron sí 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 mira sí 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 listo ahí esa vía que se voltea hacia la edad derecha esa sí es vieja ¿cierto Juan? sí entonces activas Strava y oculta un poquito para pasarle la esta vía que sí es antigua sí está yo lo que creo es lo que dijeron que pronto para hacer la doble calza compra pero espérame un segundito es que quiero hacer una cosa sube otra vez ahí y ponle la intensidad de la transparencia en el ojo y ponla hasta la mitad eso está bien sentada la la traza la Strava con la vía y si quieres quita la la de OSM quita los datos de OSM y tú me dirás ¿está centrada ahí? o no yo veo que sí hazle zoom por todo si vean esta es la vía y aquí se ve lo de Strava y está bien centrado entonces digamos que la imagen satelital sí está alineada a las vías que eso era lo que Rafa dijo al principio que eso tocaba validarlo o sea la imagen satelital sí está alineada al menos puede ser vieja pero está alineada entonces sí los edificios los puede seguir dibujando y borrar algunos que uno vea claramente que la vía pasó por ahí encima sí todo eso desapareció bueno listo bueno eran esas las dudas muchas gracias no Juan buena pregunta buena y ay no sé por cultura general para mí no terminaste lo de Sentinel ¿qué es lo que le ibas a mostrar a Doris? no 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 era eso que yo lo que hice fue abrir ahí en Air Explorer pues obviamente no descargar la imagen pero sí pues mirarla ayer encontré una sin nube y sí se alcanzaba era como una rotonda pero es que como les digo esta calidad de estas imágenes es pues no es para esto es para para otras cosas para mapas de pronto una escala más más general ok yo creo que que este caso es buen buen tema para escribir en el blog de OSM sí 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 esto lo de Sentinel yo no lo sé manejar esto de Sentinel yo no lo manejo bueno eh Andrés Mauricio ¿cierto? Andrés Peña o Javier bueno entonces ¿ya tienen un KMZ y lo probamos? sí ya ya lo tengo como no lo puedes compartir no sé si por correo si gustan y bueno si quieres mándamelo ah bueno pues como quieran la TNG ya en el correo lo envié ¿Toris lo tiene el correo? sí se lo envié hace un momento ah listo ¿Toris lo tiene el correo? compártenoslo por Telegram ahí está un momento bueno y mientras Doris nos comparte esto les comento a Andrés Mauricio y Javier bueno nosotros nos reunimos cada semana nos estamos reuniendo para hablar de temas de OpenStreetMap no hay una temática puntual hablamos de todo el mundo de OpenStreetMap todo esto lo que implica de estos datos libres como los vamos usando el origen es resolver las notas de Colombia que es como la interacción entre los usuarios del mapa que pronto no saben nada de diseño de mapeo de dibujar y nosotros que más o menos sabemos modificar el mapa pues es el origen de todas estas reuniones y pues hemos venido reuniendo Doris también nos ha apoyado con esto y pues bienvenidos si quieren seguir participando como decías Andrés digamos poner tus trabajos en el mapa y que otros los usen para crear cosas más grandes eso es la idea de esto hacer girar la rueda más fácilmente entre todos pues bienvenidos y bueno pues aquí como ven la temática que pongan la discutimos hoy fue lo del 3D es que tal cual como estabas diciendo Andrés el solo hecho de que estás haciendo un trabajo y que lo haces público a nivel mundial pues ya eso es eso es hoja de vida bueno mira los mandados OpenStream estas arquitecturas todos estos edificios los he hecho yo y los tiene ahí a simple vista y el paso adicional a eso contribuye a que otra gente pueda utilizar esos datos para otras cosas para cualquier otra cosa yo agradezco mucho el día de hoy esto ha sido muy bueno creo que como decimos aprendemos todos y nosotros también estamos aprendiendo yo en lo personal me ha llamado el tema del mapeo porque digamos lo que o sea como expresaba tal vez uno ya lo hace indirectamente uno ya estaba como familiarizado con estos conceptos pero no sabe cómo explotar ese ese conocimiento de pronto que uno tiene y cómo compartirlo entonces si es muy curioso como poco a poco diferentes días digamos de la educación se ve cómo se pueden complementar entonces la verdad me ha gustado o sea digamos hoy ha sido muy interesante el compartir las experiencias lo que han comentado también obviamente uno ya va entendiendo va viendo alternativas y pues no si les agradezco en lo posible si puedo seguir participando lo haré porque me llama mucho la atención esto o sea que todos estos ejercicios que no solo son por ejercicios académicos también es como cierta parte el gusto de uno de hacer estos edificios por lo menos algo para mí es como para mí un pasatiempo puede ser ese realmente empezar a visualizar esos modelos de ciudad que puedan ser usados para las personas para interactuar entonces pues les agradezco muchísimo y en lo posible pues seguiré participando super dale Andrés bien Andrés yo creo que también puedes contar un poquito sobre las notas como la manera de empezar ah bueno bueno antes listo ya 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 te ya sí te voy a olvidarme un segundito pero no me no pude abrir mi link dice en centro yo para el kmz no data found es que sí es que estoy viendo que se está que lo que está 3D no para visualizarse bueno les cuento entonces mientras de pronto Doris también ya lo lo tocó lo de las notas pero bueno y vámonos a sí las es que a mí me gusta porque ustedes digamos que siendo arquitectos ustedes entienden la ustedes entienden mapas inclusive mejor que nosotros pero pues la gente estos mapas que ahorita están en internet google maps y open stream map que en cierta forma es competencia pero para mí es mejor porque no es solo un mapa es una base de datos mucha gente encuentra errores y como les dije esto es un mapa social o sea cualquier persona puede encontrar errores y puede aportar al mapa pues lo primero es la interacción es como oiga aquí yo veo que hay algo mal las personas pueden un segundo como es que se quedan las notas uno puede encontrar un error y lo puede reportar al mapa y es en la parte en esta página de open stream la principal pues hay diferentes formas para llegar a lo mismo pero como bueno quiero mostrarles aquí me puso una nota en Yopal por ejemplo en esta calle que no hay nada que es extraño que no que no tenga nada esta calle la calle carrera 24 con calle 24 con carrera 20 o sea aquí debía haber algo yo no estoy visualizando ay no yo no estoy no puse a compartir seguidores tienes toda la razón vuelvo 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 acá gracias listo entonces volvamos a comenzar esta es la página de open stream map como ya ya ustedes saben la han conocido pues la interacción para mí entre open stream map y las personas ya va a cargar bueno mientras tanto les voy contando las interacciones entre esos usuarios del mapa y nosotros los maperos pues el punto de comunicación son las notas como que ellos nos reporten cosas y nosotros vamos agregando lo que falta pero está súper lento voy a volver a compartir ah bueno voy a poner aquí me hice un zoom en la calle 22 con carrera 19 muy probablemente hay un edificio cierto Doris pues no conozco yopal no conozco que hay acá pero voy a hacer una nota en la que diga falta mapear edificios pues voy a poner aquí una nota en la mitad voy a poner simplemente falta mapa y las construcciones de esta área y esto cualquier persona lo puede hacer cualquier usuario inclusive de forma anónima área y nos va a crear estas notas pues cuando vemos las notas por cada lugar aquí ya tengo la capa de notas vamos a ver todas las notas en de yopal o bueno de esa área y si ven aquí hay varias notas de eso pues aquí samerón pizza lo mejor de yopal de bello que será se ve yumbo centro comercial no no sé se ve yumbo la sanduchería falta precisión si ven estas son las notas casa 1 digamos esta nota si se ve que no 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 aporta nada al mapa pero empiezan a mejorarse los mapas aquí nos dice que este lugar no no existe parciso debe ser paraíso y se ve que este hotel ya no está pues desde el 2016 nos están reportando que este hotel ya no está y por medio de la nota pues tocaría borrar pues eso es lo que nosotros hacemos aquí si yo quisiera resolver esta nota yo simplemente le digo acá editar nosotros usamos un programa que se llama joss de pronto ustedes están manejando más uno que se llama id no importa las notas son equivalentes digamos que por facilidad yo no es más fácil a la final pero un poquito más difícil de aprender y aquí yo bajo las notas pues aquí pueden ver que es este esta es la nota la misma que vimos en el otro lado no está mapeada gracias por decir ah ya lo borraste Doris ¿sí? ¿qué borré? no pues ya dice que lo mapeaste ¿se mapea? no, no sé ¿por qué? para de ahí ajá mira diciembre 28 dice que ya ah bueno esa nota ya está entonces ya la nota estaba procesada ya se procesó simplemente yo la voy a cerrar ah no pero esta no es esta que son dos notas una encima de otra miren y el parquizo parquizo Dori hizo una pero esta nota son números diferentes esta también ya la hizo Doris mejor dicho entonces la voy a cerrar el lugar ya no existe ya no está y listo la resolví la subo y digamos que ya voy a ver acá y ya esta nota está mapeada pues ya después de una semana desaparece la nota y así se va contribuyendo al mapa en Colombia había más de seis mil notas abiertas y cuando empezamos con esta labor de todos los sábados ya ahorita tenemos menos de dos mil quinientas me parece pues hemos trabajado bastante en resolver todas esas notas digamos esta fue la nota que yo puse ahorita la vuelvo la voy a editar aquí me va a cargar yopal descargo y efectivamente miren que todos estos edificios falta mapearlos pues ahí voy a mapear algunos no voy a mapear todos bueno es que ahí las no los mapeo perfecto porque no sé no me ayudan mucho son muchos tejados a veces esos tejados cuando son tan pequeños son la misma casa no sé ahí sí los arquitectos dirán que la casa es diferente no sé pero la construcción las mapeamos así no sé qué opinen aquí comentarios son bienvenidos pero miren es que esto pareciera un agua y otra agua pero qué es esto las casas pueden ser así de pequeñas no sé ustedes dirán lo que pasa es que a veces digamos yo para que tiene algo que hay lotes o zonas donde la pequeña y el otro tiene como un patio muy grande por un lado por otro de las mismas ediciones ustedes se dan cuenta pues tapan un poco la edificación de al lado entonces aquí la visual es un poco compleja para uno de limitar el área clínica pero y pues lo que les digo como los lotes a veces hay casos de que tienen una parte de enfrente construida dejan una ciudad atrás también vuelvan a cosas así si son curiosos los espacios ok a ustedes no me estaban viendo yo bueno vuelvo a mapear bueno voy a deshacer todo lo que hice es lo de menos es que no estaba compartiendo vuelvo entonces entonces esto es la imagen ya satelital la que la misma que nos mostró ahorita Juan y yo mapeo como las construcciones grandes que entiendo es una construcción puede que los techos yo no los mapee bien ni siquiera los ángulos pero yo mapeo acá lo que yo entiendo es que mapear muchos chiquitos muchas construcciones chiquitas puede ser falso si empiezo a que cada cuadrito es una construcción que no creo que sea así no hay construcciones tan pequeñas pues esto es una suposición que estoy haciendo acá a la ligera para yo mapear esto para darle un poquito de estructura y de pronto esperar que haya otra imagen satelital más adelante o un levantamiento en terreno lo otro es que yo aquí veo que hay unos establecimientos están mapeados casi en el andén pues yo lo que hago es meterlos a la construcción igual este don don anillo bueno mapeamos la construcción que debe ser esta azul este bar este bar será este también acá no sé yo lo muevo y esta academia de villares si tiene pinta de que es esa adentro y arreglo un poquito la calle un poquito yo sé que no me quedó bien pero ahí le di un poco de forma a estas construcciones que están acá debe ser esta y no sé acá yo dudo bastante porque hay uno en techo rojo y hay otro en techo verde bueno mapeémoslas pegada esta con esta misma forma y esto con esta misma forma y listo entonces ya con eso he subido pues esta nota la voy a poner acá yo la voy a poner ah no no la embarré bueno voy a volver a mapear pero es que había abierto el KMZ y obviamente no me ah pero el KMZ estaba vacío ¿cierto? no puede eliminar no vacío no estaba pero porque yo lo abrí en Google Earth y si abrí pero no traté de abrirlo en Cuyis y pa ya no pero no me está adicionando aquí cosas ah no porque yo creo que no lo entiende ahí no lo entiende entonces ya no lo voy a eliminar lo voy a eliminar pero es que hice la modificación de estos edificios dentro del KMZ si ven pero el KMZ no me va a agregar nada al mapa no porque no lo entendió pues bueno es el caso muy raro cuando algo no funciona y está bien es que en el formato KMZ que nos compartieron los compañeros nos permite visualizarlo en Google Earth pero en modelo 3D en digamos en la plataforma de Argus y lo intenté abrir también en Cuyis no lo está permitiendo le miramos porque digamos que si se abre la tabla de atributos de la como de de las dos escenas porque veo en 3D es que no la imagen como pues los las construcciones entonces debe estar generando ahí digamos no hay un complemento ya mirarse de una herramienta dígame en ArcGlobe o yo no sé si haya la versión también de ArcGlobe de Cuyis debe tener también una versión en 3D a ver si lo entienden ajá si sería mirar eso yo creo que lo que quieren hacer es posible porque como yo tenía un amigo desarrollador decía todo se puede pero si toca investigar harto o sea eso no está toca investigar el formato necesita en exportación algún parámetro extra que está metiendo tocaría mirar si de pronto desde el programa nativo hay otro formato que que se entienda no sé toca mirar bien ahí sería que los chicos también nos puedan y digamos un pantallazo de que otros de que otros archivos o otros formatos podemos exportar aparte KMC o si quieres si nos quieren compartir pantalla y la probamos la exportación entre todos yo les quería mostrar sobre todo a Doris una cosita antes de seguir bueno bueno es que me llegó mi mamá y usted sabe que las mamás mandan cuando llega entonces está ya dame un segundito te quiero mostrar una cosa te quiero mostrar una cosa para que yo SM Cloud donde es esto como así o SM Video eso o SM Video ok ya me ves ahí la pantalla aquí cuando cuando tú le das en profile mira aquí tu nombre profile y dame este nombre ¿listo? porque este es el que no te deja compartir por eso es que tú no puedes compartir ni dar el compartir pero listo si quieres Javier o Andrés Mauricio Andrés Mauricio ¿eh? Andrés Peña sí Andrés Mauricio sí señor Andrés Mauricio no sé quién quiera compartir de los dos y les doy Andrés o Javier aquí tengo aquí tengo los archivos abiertos sí sí ya te compartí ya te di el 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 aquí aquí es diferentes formatos de mí en este description es que ni idea bueno este es de otro programa es decir los tres los conozco pero los de abajo no ¿qué WG podría ser? el de AutoCAD el de AutoCAD lo envía plano como tal pero ese es no visería 3D los mismos contornos probemos primero con uno de esos a ver ah pero esperen porque es que aquí ocurre una cosa y es precisamente la actual tengo que dejarlo así así Andrés ¿sabe qué? pues ¿qué pensaría Andrés Mauricio? cojase un haga un polígono un bloque extruido y ya algo súper sencillo y y exportarlo así sea de WG a ver qué propiedades trae esa cosa porque si de pronto el de WG cuando yo lo abro en AutoCAD no obvio lo voy a ver en 2D no más pero de pronto por debajo él lleva alguna propiedad que pues nos pueda servir pues yo estoy echando voy a coger este voy a coger esta base que precisamente fue como lo que estaba buscando inicialmente donde están como los contratos y permítame cierro por acá unas líneas veo diferentes alturas a esto una preguntita ese plano catastral que tienes de base ese donde lo tomaste no ese sí lo tenía como tal de los que emite la alcaldía de Yopal para la edición específica lo único que se tiene es el de manzana en general ok hay que tener cuidado de la licencia porque si eso te lo dieron a ti por algún motivo lo obtuviste por algún motivo de pronto eso no implica que lo puedas subir automáticamente a OpenStreetMap digamos que por el ejercicio hacer una pues no importaría pero si es muy masivo pues digamos como imprimir la regla del licenciamiento es como si uno estuviera pasando información sin autorización de un lado a otro digamos que este ejercicio no importaría aquí estoy leyendo el chat Doris nos tiene que dejar como nos contó por la mamá y Javier nos dice y no existe una manera desde Google Earth pues no sé a qué se refiere de exportarla o o qué será no sé si me está reformando o sea si desde Google Earth poder convertir el formato KML para y si de esa manera ya poder al OpenStreet porque pues nosotros desde el SketchUp lo que hacemos es un formato KMZ entonces creo que ese es el conflicto ¿no? ¿Cómo se llama el programa donde ustedes crean los polígonos? SketchUp ¿Cómo se escribe? S-K-E-T-C-H-U-P Espérenme que se me trajo el computador ya no se me trajo ya S-K-E-T C-A-T-C-H-E-T SketchUp como la salsa Tomate rebuild SketchUp en el Code Show a ver si a ver si alguien al menos se ha hecho el intento ahí dice importar save for para SketchUp en YouTube o sea aparecen en YouTube aparecen formas créanme que aparecen hasta de SketchUp a Open pero entonces lo que tratamos de medida pues no sé Si alguno ya había hecho la práctica, poderlo hacerlo de una manera inmediata. No, no, esto sí no, yo creo, pues personalmente nunca lo he hecho, pero sí está la forma. Lo que usted dice, ahí está, ahí está cómo migrar eso a Cuyis. Porque, digamos que nosotros hemos hecho unos ejercicios aquí, y otra persona que vino aquí a explicarnos es pasar unos datos del IGAC, ¿verdad? Y que venían en un formato Cuyis, o sea, un formato geográfico, y pasarlos a OpenStreetMap. Pero sí nos tocó hacer bastantes cosas, o sea, no fue una transición como BigDerechoExportage en otro portal, no. Bueno, inclusive Juan nos generó hoy una macro para poder automatizar ese proceso de importación. Pero bueno, esta parte de A3D que no la, pues no la, yo personalmente no la he manejado mucho. Pues digamos, no sé, y además no manejo sus programas de 3D. Listo, y veo que él me va a enviar eso, yo apenas lo reciba, lo comparto aquí en el chat. No sé si ustedes usan Telegram. Listo. No sé si... ¿Cómo? El correo que había dejado. Sí, es el mío, listo. Yo ya entonces lo voy a bajar, y lo comparto aquí en el chat con el resto. De todas formas, es un canal Telegram, Andrés Mauricio Peña, listo, ya lo recibí, estoy bajándolo. Es un archivo DWG. Si manejan Telegram, nuestro canal, sí, nuestro canal es, ah, ¿dónde está el canal? Aquí lo voy a compartir. Telegram. Que por cierto, no sé si le pueden cambiar el nombre, que sea más corto, que en vez sea... USM, Pisonauts, Pisonauts, Pisonauts. Ya, es lo único que no, que no, no nos, si buscan no nos encuentran. Ah, tú dices por el, pero yo creo que por el título, si se puede, o sea, creo que el nombre del título... Son independencia. Ah, vale, 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 vale. Ah, bueno, podría ser chiquito. Porque ese es el link de, digamos, ese es el nombre del canal que tú lo buscas directamente, pero creo que si colocas USM Latam, aparece, porque el título del canal, si es USM Latam. Ok, Rafa, perfecto, listo. Entonces, ¿quién es el admin de, es Grigori el administrador? Grigori es el dictador, sí. Ay, perdón, es que me, me extraí. No, del que si podías cambiar el... Pero Andrés, esto también, la primera cosa que hice es hacerte administrador también. Sí, bueno, yo de pronto es que no sé manejar esto bien. Pues yo tampoco. No, no veo cómo se cambia, Rafa. Veo cambiar el nombre, el título, pero no lo otro. No, el link de entrada, el link de entrada al canal como tal. No el nombre del canal, sino el link para entrar. Sí, sí, sí te entiendo. La otra sería crear un link en Bitly. Podríamos hacer eso. Pero bueno, les compartí ahí la base centro de los arquitectos. Para que puedan ahí, le cacharriemos. Eso es un archivo, ¿qué extensión? ¿DWG? Sí. No sé, DWG. Ah. Ese es Autocad. Pero si hay un archivo, si hay otro plugin. Se llama DXF Import. Les voy a compartir mi pantalla. O quien quiere compartir. Pues yo voy a compartir lo que voy viendo. Es que no, no sé. Yo voy a. Estoy ahí. A ver qué encuentro. Listo. Drawing Exchange. Format. Listo. Veámoslo. Entonces. Veámoslas. Ay, pero yo que compartí. Solo compartí esto. Dejar de compartir. Compartir. Para la pantalla. Y listo. Ahí ya estoy compartiendo toda la pantalla. Entonces, en JOSM. Yo le digo. DXF Import. Y este. Ok. A ver si deja abrir. Y necesito reiniciarlo. Bueno, reiniciemos esto. Ok. Y me está cargando el Java. Está ahorita instalando Google Earth. Juan, yo te vi un plugin. O bueno, uno para descarga. Que era. Otro botoncito de descarga. Con un cuadrito. Acá. Eso es para que me baje. La vista de pantalla. Como la pantalla actual. Ok. Ah, no sabía. Ok, ok, ok. Y cómo abriré eso. Baje el plugin. Y cómo se manejará. ¿Por qué? El plugin era este. Introducción. ¿Cómo se manejará? 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 File, create layer. File, new layer. Después dice, file open. Y clic open. Pero no me deja. miren que no me lo dejó Andrés yo propongo eso no está tan fácil escribir en el grupo a ver si de pronto alguien ya lo ha hecho en el grupo grande, en el de Colombia bueno entonces aprovechemos de una vez que estamos aquí por la comunidad alguno ha importado archivos ¿cómo se llaman? archivos de construcciones en 3D no, desde SketchUp to OpenStreetMap en SketchUp bueno, de pronto por otro, es que no quiero sesgar SketchUp en YOL a la comunidad, alguno ha importado archivos de construcciones en 3D en el programa SketchUp programas que echa, o AutoCAD inclusive, ¿cierto? no, AutoCAD sí, lo que pasa es que el AutoCAD normalmente abre en QGIS y después uno lo puede pasar a Shape eso no es tan complejo el problema es que ese archivo de AutoCAD que ellos envían no se deja abrir en QGIS esto es un archivo del DWG es un archivo AutoCAD AutoCAD sí el problema es que es lo mismo porque el KMZ también en QGIS uno puede abrir KMZ pero el archivo KMZ que ellos generan no no se está dejando abrir entonces debe haber algo ahí que toca hacerle previamente o alguna cosa para poderlo que lo entienda ok Discord y yo tengo una cosa ¿cómo es? que se llama ¿Element? yo no sé Grigori es el que me entiende esto yo de dónde estoy metido pero yo no sé ni lo que estoy metido Grigori ¿qué es esto que yo estoy metido? ¿Element? es el cliente de Matrix Matrix y eso como yo me meto desde el computador ¿eso se podrá? o instalar un cliente o ellos tienen Matrix.org tiene su página ok porque yo sé que hay uno interesante y ahí yo como me logueo elementario elementario ok ah pero no pero yo creo es Enterprise Cloud Launch Element Web ahí está ajá ah pero esto no quería instalar nada sign in ok no 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 Gracias. 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 Ahí coloque un link donde trate de convertir el KMZ, pero no es un error. Es algo el formato que estaba botando el programa a ese Sketch. Sketch. ¿Qué es eso? Gracias. 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 el TWG pues muchachos aquí escribimos, esperemos a ver si nos dan si alguien nos da una respuesta a esto pero pues bueno ahí jafa dwg file bueno no sé si hablamos de otras cosas o dejamos así o alguien tiene algo que contarnos ah miren alguien escribió yo paseo por ¿me están escuchando? sí, sí, sí yo voy a decir que ya no tengo preguntas que ya por mí está bien listo yo paseo H. Ramos hola hola H. Ramos ya un segundito soy Angoca de OSM OSM ¿Has utilizado ¿cómo es? ¿es quechap? ¿es quechap? ¿es quechap? ¿te puedo hacer una pregunta? listo 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 les quería ya me queríais mostrar la última cosa bueno ahí ya mostramos las cosas diferentes de de esto el sketchup para ya terminar la vez pasada Grigori me explicó que era un map TSS que en OpenStreetMap en OSM es un descriptor de como de reglas para mapear ¿listo? a partir de este map CSS es que uno puede hacer unas reglas para OpenStreetMap de esas reglas que aparecen aquí en Validation Results entonces estuve trabajando estos días en unas reglitas y se las quiero compartir acá entonces bueno hagamos el ejercicio si alguien quiere seguirme en este momento les voy a mostrar cómo es nos vamos a en Preferencias de JustMap aquí le damos buscamos el chulito y en el chulito le damos Tag Checker Rules y automáticamente van a ver aquí Colombia en Specific Rules si no les aparece refrescan y bueno ya en ese momento ya les debe aparecer esto aquí las cargamos y una de las cargamos ya nos va nos va a hacer la validación acá bueno dependiendo del objeto que tengamos pues nos lo va a validar obviamente son bienvenidos los comentarios los errores que le encuentren y ustedes se preguntarán pues ¿qué hace eso? venga a ver si aquí entre las validaciones que tenga esta zona me va a arrojar y dice si por ejemplo direcciones las direcciones los nombres debidas deben comenzar si bien empieza aquí por ejemplo este ICBF aquí dice ICBF en algún lado ah los nombres no así obviamente este es un highway debe estar no que si las direcciones deben comenzar la estructura dejen bajar un segundo ¿qué es eso? ICBF Government Opening Hours con website will share bueno tengo que revisar este la dirección los nombres tienen dos digamos aquí la guía de mapeo dice que esto no debe tener espacios por ejemplo aquí esto debe arreglarse a esto y estas son las reglas los teléfonos como ustedes saben los teléfonos en Colombia están cambiando pues nos toca modificarlos pues aquí ah bueno la la regla dice que aquí tenga un espacio pero nos toca por ejemplo este 57 es un teléfono fijo muy seguramente ahora se va a llamar así 57 eso es lo que les quería mostrar que hice y que ustedes ya lo pueden usar desde sus sus yo quería presentárselos antes digamos que este resultado de mucho de las charlas que hemos tenido por ejemplo de los ríos que Doris y Juan me hicieron caer en cuenta de que estaba mal la guía y eso se corrigió pues bueno ahí estamos esto es el resultado estas restricciones que ya le estamos poniendo al o este validador más bien que le estamos poniendo al Open Speedmap pues es esto Colombia ¿dónde está hospedado esto? esto está hospedado en GitHub aquí ya les muestro Github MapTime MapTime Bogotá para los que quieran trabajarle más y está en el Colombian Jones Validator y aquí están todas todas las las reglas de mapeo están en este MapSS esto fue lo que Grigori explicó la vez pasada y aquí está la de los ríos y quebradas que Juan y Doris me explicaron que debería tener el nombre como tal las vías que hemos venido trabajando que inclusive hay unos desafíos que ya se hicieron del lado de Bogotá pues esto se podría ya empezar a extender a más lugares las direcciones que tenga la estructura y los teléfonos que como les dije los teléfonos en Colombia ya están cambiando y creé un wiki como para que que lo lo entendamos más pues ahí están los pantallazos de cómo se ve cómo se configura que eso fue lo que les expliqué al principio y cuando les salen los errores aquí ya está cada error con su mensaje con las propiedades que tiene y los los cuerpos listo eso era muchachos pues si tienen algún comentario de esto bienvenido me lo comentan y listo y entonces eso sería todo por hoy muchachos ¿vale? vale nos vemos adiós vale Juan que estés bien feliz tarde adiós adiós ya lo activé yo tú pero lo pudiste activar bien sin problema sí después esto lo pruebo con una validando a ver qué me sale eso y comentarios y correcciones me las dices obviamente es una versión inicial va a tener errores y nos toca mejorar todo esto a los dos arquitectos Andrés Mauricio y Xavier Andrés pues bienvenidos si quieren venir si ven esto no hay una no hay reglas para estar acá simplemente es querer mapear aportar al mapa bienvenidos si quieren seguir aportando mucho mejor yo ya escribí en par chat de OpenStreetMap a nivel mundial como ustedes pudieron ver vamos a ver si responden y esta persona a Cherramos pues la escribí a ver qué pues bueno eso les cuento les contaré o por medio de hoy les diré qué nos dicen ellos a ver cómo podemos avanzar con esto vale listo sí muchísimas gracias igual pues nosotros también vamos a revisar porque pues obviamente deben haber alternativas entonces igual voy a estar pendiente y también cualquier cosa de pronto intentaré compartirles apenas pueda o sepa o mire qué otro medio se puede utilizar para combinar los archivos y muchísimas gracias la verdad por el y pues por todo lo que se compartió hoy muy interesante realmente muchas gracias siempre bienvenido si quieres meterte al chat ahí yo le hice perdón ah te perdiste el CSS ah pues que hago toca toca ver el video pero no es que yo estaba aquí moviendo el computador y lo desconecté del fuente y al regresar me quedo que no sé por qué sin audio el navegador yo puedo ver pero no escucho nada y ahora me conecté con el celular ah bueno pero ven te cuento rápido si te acuerdas que me habías explicado lo del map CSS pues ya hice un conjunto de reglas para Colombia está aquí en el github ok para activarlo es simple me estás viendo ahí listo entonces en preferences le das aquí en el chulito después te pasas a tag checker rules y ahí automáticamente te aparece la bandera de Colombia si no aparece le das refrescar ajá ya lo subiste a a OSM es por otro lado pero sí esto es por por unos job validator unos external y bueno de todas formas pues esto no es un trabajo único sino siempre ustedes pues entonces aquí donde fue que puse aquí todos los participantes siempre es gracias a todos ustedes que digamos las preguntas que ustedes hacen y las dudas y las correcciones siempre se tienen en cuenta pues ahí agradece les agradezco a todos ustedes porque es con ustedes que hemos construido más esto está basada en la guía de mapeo a medida que yo vaya viendo más cosas que se puedan meter a estas reglas pues obviamente lo haré muchos como los estoy manejando son de expresiones regulares bueno los direcciones y digamos que tiene una mini programación que es el autofix uno le hace clic en el fix y lo arregla digamos los ríos uy qué chévere sí y ya eso podríamos ahí vamos viendo y tiene también unas transacciones o sea pruebas unitarias para esto pues me gustó muchísimo me engomello wow pero yo veo aquí un problemilla que los números de los operadores eso es como por defecto pero uno con traspasos ya puede cambiar eso sí digamos que sí eso es verdad los números de los operadores bueno ahí hay un contexto que digamos estos son los números que ellos asignan supongo diría más bien los números que ellos pueden asignar son estos y totalmente acuerdo con eso pero también tengo los indicativos que en Colombia cambiaron ah pero este no es ah si los indicativos son estos el que ahora ya no es cuando cuando haces portabilidad en la parte del operador ahí pues la portabilidad no importa o sea yo no tengo en cuenta esto fue como algo informativo ok pero si voy a poner es un comentario si es un comentario esto es comentar la parte de comentario los operadores son estos no quise poner rangos porque quería ser estricto y a inclusive le escribió un artículo un mail a la comisión nacional de redes de telecomunicaciones atención para que me dijera cuáles son los códigos de ellos pues bueno digamos para que esto sea sustentado con algo legal pues ahora estoy molestando a las esas entidades gubernamentales para para que nuestros mapas se sustenten sobre esas cosas pero simplemente que tengan el código del operador espacio 7 dígitos pero entre mis preguntas algún número comienza con cero acá yo no creería ni con uno ustedes me dirán yo creo que pues dejar cualquier número no importa porque por ejemplo en Rusia un tiempo todos pensaban también igual pero al final apareció un operador que empezó a dar números con ceros iniciales ah bueno eso no va contra ninguna regla solo es que como los operadores no quisieron dar los números con ceros y apareció operador que dijo no con cuál es el problema empezó a dar números con ceros iniciales bueno bueno digamos que por eso le escribí a la comisión simplemente como para fortalecer la expresión regular pero pues yo no soy quien para decir no 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 valen los ceros y voy a estar molestando de pronto también molesto al ministerio de transporte con los nombres de las vías para mí los nombres de las vías son estas no sé bueno ustedes saben yo aquí en Bogotá para mí son estas pero no sé Grigori en Ibaguesito has visto otras estructuras de nombres o vías nacionales pues mirar mirar toca mirar o Rafa en Cúcuta que tú digas no acá sabes que yo tengo una idea que tú puedes por ejemplo en el mismo repositorio crear issues sí y podemos dejar no sé las fichas como investigación corregir error bla 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 que dice chévere sí para de una marcar marcar estos issues como por definir por discutir como aquí aquí podemos podemos aplicar fichas por eso buen dato claro inclusive esto que yo dije los teléfonos pues lo pongo yo como un propio issue para mí como los teléfonos que comienzan con cero pues que ya le escribe la comunicación de regulación que qué se ha hecho pues bueno sabes que yo vi a un pues yo sigo un canal de un muchacho pues él está experimentando con computadores estos de de la de la una sola placa así chiquitos y él tiene un buen buen costumbre que una buena costumbre buena costumbre buena así una buena costumbre que él está anotando en su en eso en guija en estos sitios él está guardando pasos para reproducir de todo lo que hace está guardando un documento documento md markdown y está está metiendo todo entonces yo instalé tal cosa después arranqué el comando tal sí entonces tú puedes también como hacer ese diario que llamé a tal cosa me dieron la respuesta tal y para tener todo en un solo lugar y disponible para todos porque grigori también tengo esta partecita del wiki como la documentación pues esto es lo que habilitarlo que ya lo hicieron y las reglas pero voy a tener en cuenta lo otro como que más te he hecho sí 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 en issues no chévere chévere el trabajo que hiciste y ahí fue tú fue el que me explicaste cómo era eso inicialmente porque yo uy qué es eso uno cuando no manejo una sintaxis es durísima pero tú mira yo yo entonces agrego yo tengo ahorita unas ideas yo veo que hay mucha gente nos están escuchando que para la gente que no conoce por ejemplo las expresiones regulares o que no no están manejando git git hub dejar ahí también en readme dejar los links porque ahorita mi esposa está aprendiendo eso también para dejar unos recursos para aprender buenísima idea buenísima idea porque yo creo que mucha gente ni ni sabe cómo utilizar git y github entonces eso ok sí listo listo reyes y como puedes dejar de una vez un issue en bueno en el repositorio como agregar sí describir que es una reyes en el reyes me esto ayudaría con links inclusive donde pueden aprender más sí dejar una sección ahí listo y lo otro es otro new issue explicar cómo crear un issue cómo crear un issue cuando hay un error yo diría que como dejar una partecita informativa sobre cómo usar git en el compu no yo no quisiera meterme tanto pero bueno por lo menos en readme dejar un link que mire aquí es el recurso donde puede aprender mencionar mencionar en el readme sí listo oye parecemos organización de verdad cómo aportar al validador listo y bueno los que son desarrolladores supongo que ah no ya están Rafa y Grigori yo los había adicionado bienvenidos a que agreguen cualquier cosa yo les había contado que aquí estoy haciendo los documentos del dron porque quiero que eso también sea público y digamos que el dron es para mapear y mi negocio yo si les había contado que era o no sí yo creo que he escuchado algo pero no no recuerdo bien map time que map time bogotá si map en bogotá es que esto es para que se queden notas más rápidamente en bogotá y uno podría hacer suma una nota aquí no sé es que me falta esto es un fork pero no sé cedritos perdón cuéntame bueno no pues ya me despido muchísimas gracias que pena Rafa no tranquilos gracias la verdad por el día cualquier cosa igual seguimos en contacto y como decíamos pues intentaré verificar viendo el archivo si encuentro otras alternativas y pues también estoy atento a aportarnos y pues enseñarnos de paso listo muchísimas gracias realmente feliz tarde ok listo yo te respondo por correo esto que me acabaron de escribir del del open stream mundial listo listo sí no se preocupen muchísimas gracias ok que estén muy bien feliz tarde chao chao y Andrés los dos Andrés se fueron sí bueno ah no Andrés ya se había ido bueno Grigori tú me estabas diciendo ah bueno le está mostrando esto y yo le digo listo y ahí esa es la nota lo que sea aquí creo un formulario es un formulario lo que sea ahí y automáticamente error seleccionó una nota no sé lo que sea butcher ingreso una dirección va porque una dirección ¿dónde está la dirección? ¿cuál es la dirección? la dirección pasa arriba un segundo sí bueno digamos carrera 12 y esta si no sé pero porque yo no quería que esto tuviera expresión regular ni nada porque esto bloquea a la gente ¿estás de acuerdo que esto bloquea? la gente no sabe ah yo había hecho esto oye hoy ¿sabes qué? yo pensé que y con este map CSS se puede agregar digamos una regla que nos agrega automáticamente el código postal sería súper duro no espérame un segundo espérame espérame es que visor código postal es que los códigos post ¡ah! ¡uh! ya te entendí o sea que interprete automáticamente cuál es el código postal de dónde está ese ese objeto sí cuando está ubicando por ejemplo la dirección yo los códigos postales los tengo mapeados en OpenStreetMap en Bogotá ahí es para que Rafa haga los de Cúcuta le dejo la tarea no tiene que hacer el tutorial listo o veámoslo la próxima vez cómo hacer esto de los códigos postales no es complicado y estos datos ya son libres es más ellos miren están usando los datos de OpenStreetMap como mapa aquí Andrés sabes que me llegó en la cabeza lo que hemos hablado al final de la última llamada el último evento que podemos utilizar el mismo repositorio por ejemplo o crear nuevo para dentro de la semana definir los temas para hablar sí totalmente de acuerdo pero en donde tú dices en el repositorio sí o en el canal o más hay temas para hablar no canales yo creo que es más de hablar esperamiento y repositorio como para guardar información en otro proyecto de Github tú dices o qué sí en Bogotá por ejemplo crear no sé también otro repositorio ajá temas temario no mejor un nombre como reuniones o como se llama eso ah ya ya Meetup 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 Meetups bueno me metió Meetup ajá y lo que hablamos hablamos o vamos a hablar en nuestros eventos adicionaron RISMI y listo no tienen licencia podría ser hasta el público porque de repente quizás a lo mejor se pudiese realizar una vez al mes o una vez o sea habría que organizar la frecuencia de tener como hicimos con Leonardo que fue un invitado ¿verdad? y él hizo toda una presentación y quedó excelente esa ese tipo de de eventos pues como tal de repente uno dice oye mira tenemos esta persona no sé de México de Perú que pudiésemos invitarlo tal día que una presentación sobre las cosas que hace referente a los proyectos de OpenStream que esté trabajando en ese momento sí 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 de acuerdo totalmente de acuerdo espérame aquí si lo creé pibado qué pena meetups ya esto cierto que quedará público sí 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 que hagamos esto yo intenté con este señor Eric pero no él no lo no 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 pero pues sí sería qué es lo que decía crear los totales yo quería yo quería quería quiero es que ahora como trabajo en cumbia ahí tienen como la costumbre como la gente al final de la semana el viernes hacen una horita no sé de dibujo de cocina de algo sí que yo quiero hacer un viernes de mapeo pues para mostrar como una horita a la gente sobre el tema también yo yo pues quiero hacer un discursito ahí no sé sí chévere y cuenta conmigo pues sí para hacer es más muchachos yo les dije que iba a hacer como una encuesta sobre los temarios que hemos visto las horas la frecuencia pues tengo que organizarla para compartirlas con ustedes que digamos ustedes son participantes y que mejoremos esto pues ya esto ya va teniendo ya más estructura pero alguna yo escuché que alguna persona dijo no te escuchamos se fue André ay sí desconectó te quitará del internet y a todo el mundo pasa pero está compartiendo pantalla todavía no es que él está compartiendo del computador y de voz está conectado igual que yo ves que yo yo presento como estoy dos veces ingresado y yo hablo por teléfono pero estoy mirando en el computador porque en el computador por alguna razón no tengo sonido yo la semana pasada lo que pasa es que se me olvidó comentarlo en el canal tengo que buscarlo yo creo que lo agregué en GitHub hay una aplicación de Big Blue Button para Android que supuestamente te permite compartir la pantalla del teléfono acá en la aplicación yo de hecho estoy pensando ahorrar un poquito de plata y colocar un servidor aquí en mi casa o no sé pues y dejar este Big Blue Button también pero sin limitación como de recursos o no sé como yo vi que Jitsi por ejemplo tiene un montón de plugins es como más flexible pues miramos ok qué hacer chévere chévere bueno me escucharon el tema de las encuestas que se me cortó si empezaste a hablar de encuestas y desconectaste bueno se me desconecté que si quiero como una retroalimentación y de pronto bueno ver los que no han podido participar porque no han participado que quisieran venir por pronto en otras horas pues bueno ahí voy a ingeniarme una encuesta para traer más gente ustedes digamos pues bueno creo que por la hora no que a veces trabaja sábado de la mañana y se le hace complicado eso de pronto mandar una encuesta una para aquí entre nosotros pues cada uno diga sus cosas y otra que sea para la comunidad porque no han podido participar que sería chévere saber oiga no la hora no me gusta el temario no me gusta lo de las notas no me dicen atracción porque las notas nunca las tocamos digamos que eso ya está en automático eso ya se van resolviendo y hemos trabajado bastante pero lo que pasa yo creo que te lo comenté una vez que digamos que el evento o sea cuando yo te digo desde mi punto de vista particular cuando yo leí el evento yo leí Map Time Bogotá entonces yo estoy en Cúcuta ¿verdad? y eso de entrada me dice oye pero es que a lo mejor todo este equipo de trabajo va a hablar de Bogotá no sé si se me entiende entonces a lo mejor pero igualito dije bueno no importa en Colombia puede ser Map Time Colombia o Map Time la TAM ¿entiendes? entonces a lo mejor eso te abre el abanico a que la gente diga oye no es solamente Bogotá sino que son otros países en Latinoamérica en Colombia y a lo mejor solamente por ese pequeño detalle quizás el título mucha gente dirá bueno pero es que eso seguro entra y hablan pura Bogotá y ya entiendes y no saben que efectivamente que hablamos a nivel mundial o sea algo bueno es que digamos es que ya con ustedes ya tengo más confianza pero hay una fundación de OpenStreetMap Colombia no sé si ustedes sabían eso hay un grupo una fundación ante la cámara de comercio que se llama Fundación OpenStreetMap Colombia y hay veces las actividades que se hacen como comunidad más no como fundación ellos las quieren absorber o como que decir que ellos las organizaron pues ahí es como yo no pertenezco a la fundación ustedes tampoco pertenecen y esa fundación pues tiene unos intereses propios que es muy válido o sea pero no vengan a que las actividades que hace el resto de gente son de ellos porque ellos no están participando de todas formas el hecho de organizar reservar este tiempo para estar con la gente hablar eso es tiempo y eso necesita trabajo y pues no es que otros se ganen los créditos ahí no es que yo esté en eso pero pues no me gusta que otros se ganen los créditos de eso además eso de la fundación OpenStreetMap es como tiene una connotación de que todos somos de ahí y no somos todos de ahí pues es otra cosa porque si llegase esa fundación a volverse un capítulo oficial a nivel OpenStreetMap va a ser diferente y nosotros no estaríamos ahí o sea hacemos los eventos si ellos se vuelven oficial automáticamente nos sacan o sea porque trabajamos por eso es que yo no pongo comunidad es como yo uso los canales de ellos como el canal de Facebook en Twitter tuiteo haciendo mención pero no hago eso y si estoy de acuerdo ahora con pues con Rafa o sea si he estado de acuerdo pero es esa connotación por eso es que yo dije MAPTA en Bogotá porque yo soy el que muevo Bogotá mapeo mucho por Bogotá pero no esto no quiero que solamente se hable de Bogotá pues si cualquier persona quiere hablar de eso todos aprendemos de lo que sea y digamos que no cuéntame para el efecto de digamos lo que estás mencionando de de la fundación y OpenStreetMap Colombia o sea cuando tú dices bueno que ellos se vuelvan oficiales y tal o sea yo yo digo perfecto o sea al final igualito creo que no afectará nada ¿cómo te explico? o sea ellos no te van a bloquear a ti no mira ya nosotros somos los oficiales y ustedes no pueden seguir haciendo lo de la resolución de notas o sea ¿cómo me lo vas a impedir? eso es lo que lo hace yo sea Andrés sea Grigori sea Rafael lo puedo hacer de forma individual o lo puedo hacer como sea o sea al final igualito algo formal pues que ellos se formalicen o con eso se formalicen te lo digo por no a nivel de OpenStreetMap pero yo he pasado por ese ciclo en comunidades de software libre y al final igualito lo que queda es el trabajo o sea mira la satisfacción de que estás haciendo algo que de repente que te guste y que estás ayudando a la comunidad independientemente de que detrás de eso existan porque siempre van a existir comunidades organizaciones gente que quiera ganarse quizás el prestigio a través de otra persona eso siempre existe en cualquier lado pero lo que digo es que de repente yo entiendo cuando tú empezaste me imagino que te conectabas y quizás había bueno yo empecé en MapTime Bogotá yo soy de Bogotá y tiene sentido pero yo si te lo comenté la cuestión de que bueno si quieres ya tú vas a ver que poco a poco va a ir creciendo va a ir creciendo y en algún momento te darás cuenta que de repente en MapTime Bogotá puede ser que se quede un poco pequeño y dice bueno vamos a crearlo en Latinoamérica esto para que para que más gente entre quizás si lo dejas en MapTime Bogotá mucha gente la impresión será esa dice bueno es solamente Bogotá y quizás no alguien de Perú alguien de Chile lo morirá no bueno qué va a ser yo en Bogotá si ni siquiera conozco Bogotá bueno porque listo o sea tengo ahí dos cosas de un conflicto de dos cosas como personal una es yo sí quisiera que las notas de Colombia se acabaran porque ya es como un chulito pero pues digamos que sí me gustaría seguir convocando eventos como para convencer a la gente oiga resuelva notas resuelva notas resuelva notas porque eso va a volver en un mapa actualizado eso sí me gustaría mucho que siguieran siendo notas de Bogotá no listo y podríamos poner como resolvamos notas pero es más no Rafa yo la última creo que ya digo mapas de Colombia si no estoy mal organiza mira resuelva notas de Colombia lo otro la segunda cosa es digamos esta comunidad de Meetup si bien hay mucha gente el ruido le llega ya como a 300 personas ponernos a crear otra comunidad ya es como volver a perder todo eso lo que yo veo mira 334 miembros crear otra comunidad no sino cambiar el nombre no es crear otra comunidad exacto y otra cosa cuando tú hablas de las notas yo lo veo como un círculo vicioso cuando tú dices yo quiero que todas las notas de Colombia se cierren mira yo eso no veo imposible porque siempre a media que más gente se haya metiendo con notas en Colombia van a abrir notas entiendo o sea va a ser la persecución del círculo alguien va a abrir tú vas a cerrar alguien va a cerrar y yo creo que nunca llegará a nota cero porque siempre va a haber alguien abriéndonos que este no, no, de acuerdo gente contribuyendo con el comparto pero mira yo quisiera que llegáramos a esto esto Chile si ves en el 2018 yo sí cerraron es que para mí esto sí es cerrar notas y muéstran lo de Colombia ellos tienen 14 notas abiertas hoy y Colombia tiene 2.600 o sea aquí comenzamos y miren esto es el aporte de nosotros vamos bien si logramos tener 50 abiertas ya o sea tener 50 abiertas es el círculo visual eso que tú dices es válido pero es que una nota de 2016 ah no es que estos son las recientemente cerradas pero tener notas de 2016 es descuido si tenemos notas abiertas en el último mes no hay problema nos ponemos las cerramos en un día y eso es lo que quiero que cerremos las notas y ahí sí vamos a mantener el mapa al día todas las preguntas que tú me decías Rafael al principio pero yo cómo puedo saber si esa nota aún es válida si no sé de 2016 es muy viejo pero si es de 2021 no eso sí es reciente si el local ya no existe ya no existe eso es lo que quiero que tengamos notas de un máximo de un medio yo no he dado más desde el punto de vista de que yo lo he visto así como que oye cómo le enseño a la gente de que se meta a través de las notas creando notas que más o menos lo que está haciendo Dory Dory ha ido creando su nota y después ella la cierra le da su grande 20 notas y después cierra la nota toma fotos pero imagínate multiplica eso por 100 por 100 personas que estén contribuyendo como Dory si Dory abre 20 notas por 100 entonces vea los números de la nota que va a crear de acuerdo pero ahí sí va a haber una conciencia de que están actualizando o sea si la gente te traigo este caso Alejandro Emer Emery no sé quién sea y él está usando Street Complete como loco la aplicación que tú me explicaste pero como loco y los datos de él son con fotos y todo y esas notas son recientes mira 21 de octubre eso es reciente eso no tiene ni 10 días y aquí dice ¿cuál es el límite? bueno es que no sabe cuál es pero otras notas de él son muy valias para Ero Bus Puerta Texas sin techo ni banca ya yo ya sé que es lo que hay que mapear y esto no me gasto gran cosa y él está aportando al mapa como como reportador de notas y que yo solo me pusiera durante el mes a responder todo lo que él hizo ah la tenemos empiezo a actualizar el mapa a mí me gustaría que aquí fuera mucha gente claro yo entiendo que si quieres cerrar todas esas notas obviamente lo que yo digo es que siempre siempre hay que y a lo mejor haciendo la comparación con Chile que no tendría que comparar quizás el Chile tienen el mapa bastante limpio pero no sé no sé tendría que revisarlo ellos crean notas así como locos también como para seguir llenando el mapa o de repente llegar a una posición de que abren pocas notas y las mantienen porque a medida que vaya creciendo que yo también visto a Alejandro y otras personas también empiezan a abrir notas y yo digo es súper importante que la gente se meta abra las notas porque eso es lo que le proporciona la información a uno para poder contribuir con el mapa porque digamos entonces tú lo ves o sea unamos las dos cosas tú ves como que estos proyectos o ves este es como no solo y busquemos que se resumen las notas de Colombia sino notas en general y a partir de eso se bifurcan todas esas temáticas que hemos venido hablando la caja de Pandora como tú lo dices pero que una sola persona en otro país o sea por ejemplo te pongo un ejemplo sencillo la tabla latinoamérica entonces nos decimos agarrar cuando ya bajemos las notas como tú dices pero ya tenemos 50 notas estables en Colón Viva entonces pues al fin de un evento como un mapa como una vez al menos vamos a así o no sé hemos creado una rifa una ruleta aleatoria de los países y dale dale la ruleta acá yo Chile ok vamos a resolver cinco notas de Chile y las documentamos esta nota esta nota esta nota porque detrás de todo eso aun cuando tú dices oye resolver la nota solamente ir ah ok si existe no existe está el bacangrado el bacangrado el video el stream up el conocimiento del país porque obviamente las notas en Colombia se deben resolver a lo mejor un poco diferente a Chile entonces hay que investigar qué información existe sobre Chile en la resolución de nosotros como se llama las calles como se mapan en Chile como tal y ahí es como que abres esa efectivamente esta calle Pandora y adicionalmente le da el valor de que otra persona te va a decir oye pero mira Angoca es de Colombia y está matando en Chile y fíjate que yo yo no lo he comentado yo hice una como que una prueba social en cuanto a resolución de notas con lo que está haciendo Eric de Estrada que hice yo yo vengo mapeando Colombia Colombia ¿qué hice yo? oye voy a agarrar otro país y me fui a Panamá y empecé lo mismo que estoy haciendo en Colombia lo empecé a hacer en Panamá con Estrada carreteras que es súper larga y empecé a mapear todas las carreteras carreteras y me escribió un usuario se llama Mario 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 oye oye estás resolviendo pero por qué colocas esto o sea hubo como un feedback y yo le digo oye si lo estoy haciendo así porque de repente pongo todas las vías como pad yo no soy de la zona para usted es más fácil que si tú eres de Panamá pero te estoy haciendo el trabajo digamos entre comillas no que no estoy haciendo el trabajo sino que estoy haciendo el trabajo porque quiero de trazarte eso que está en Estrada que efectivamente hay una vía si es una autopista o halfway o una vía de servicio o lo que sea no sé y es mucho más fácil que ustedes puedan filtrar puede ser inclusive con Overpass Turbo y buscar mi usuario R-Story y todo está filtra ah mire R-Story hizo todo esto como pad vamos a cambiarla la que son como son pero ya no ya el tiempo que se invirtió mapeando la vía ya está y es un trabajo que se hizo entonces hice ese trabajo como una prueba social a ver qué pasa cuando otro cuando un mapeador totalmente externo viene y empieza a resolver ese poco de notas y traza una cantidad de días en otro país y dice oye ya va ¿quién es esta persona? déjame ubicarlo ¿entiendes? entonces dice ah bueno mira y la persona me agregó mira si gracias por tal y me hizo dos preguntas y yo respondí entonces eso es el tipo de cosas que uno dice ajá la comunidad porque la comunidad en latán es totalmente diferente a la comunidad de Europa siempre existe como el caudismo la cuestión de que no este es mi zona yo quiero mapear aquí ese tipo de cosas entonces lo he visto también en el canal de telegram uno dice bueno vamos a ampliar eso en la parte de las notas también o sea ¿qué pasaría si nos ponemos a mapear nota de Bolivia y a cerrar nota de Bolivia obviamente no haciendo no vandalizando sino haciendo un trabajo que se puede hacer en el privado a lo mejor habrá gente que dirá oye mira si no estoy solo en el mundo esta gente está ayudando y déjame entiendes se le forma como el interés y yo ¿quiénes son ustedes? mira aquí está el canal del telegram yo quiero asistir a este tipo de eventos estas conferencias mira que interesante ya empieza como es una manera como de publicitar inclusive por eso es que bueno tuve mi nota yo agradezco y poco el link del canal de telegram si alguien lee y se oye quiénes son estos locos ahora me meten en esta cara del telegrama para reclamar que estás mapiendo mi país para mí es perfecto entra al canal porque digamos es que yo estoy visto en Chile por el procedimiento tanto de todo lo que tú dijiste si hay un grupo que sí está dedicado a mira Felipe Eugenio Cerpel Jopate Torosa ellos sí tienen un grupito mira dice el mismo Cerpel Felipe Eugenio Cerpel ellos se les podría decir oye hagamos un evento de resolver notas en otro lado si me seguiste Rafa si es que es interesante porque como te digo yo no conocía la nota tú fuiste el que explicaste la nota y parece la nota el trampolín para meterte fácilmente para colaborar para recordar y para resolver o sea no es complicado para todos sí sí bueno digamos que es que la otra yo no he publicitado este canal nunca este evento en la TAM en el canal de la TAM en este de OpenStream la TAM nunca lo he hecho pues podríamos hacer eso empezar a publicitarlo a ver cómo nos va y a ver si tenemos más acogida digamos que pues porque las redes sociales que yo manejo pues son las que creé para MAPT en Bogotá pero podríamos decirle a ese señor de OpenStream que nos lo que nos las publicite y como que sea un evento de más contexto internacional totalmente de acuerdo y pues digamos que yo cada uno seguiría trabajando el día a día bueno cuando quiera aportar con Colombia pero se le da un contexto de que cualquiera pueda aportar eso sí válido y lo otro ven hablemos ay espérame ay que mi niño ay no cojas eso espérate que pena acá una logística de papá lo otro ven definiamos el mensajito es que yo te he visto que tú tienes un mensaje mi mensaje es largo lo acepto tu mensaje es cortico pues este es un link a nuestro chat si por eso que no le decía si se puede cambiar si se puede cambiar el inclusive para que sea más corto el nombre que no sea OSM piso no piso sino que sea ONL y entonces que la gente pueda darle clic ahí y yo lo llevo lo llevo al canal directo no pero mira no es no no puedo hacer gran cosa a members media no 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 creo que las propiedades en las propiedades del canal acá mira solo permite cambiar el nombre entonces no a lo mejor tiene que hacerlo desde el teléfono no desde la aplicación de la computadora es la web sí seguramente tiene que ser el teléfono pero si crees que se pueda cambiar o no es que yo no creo yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí porque es un link yo creo que el link como tal pero tú puedes bueno cuéntame yo creo que tú puedes inclusive borrar el link porque cuando tú colocas el link en Telegram haces el canal público para que la gente pueda darle clic ahí y el transporte al link y tú puedes poner tú puedes volver a poner el canal digamos privado y borrando el link déjame ver dónde estoy espérame estoy en el teléfono un segundo dónde está OpenStreet OSM Latam a ver le doy clic en los tres punticos configurar autoeliminar buscar silenciar salir de grupo no le doy clic al este permisos enlace invitación enlace no pero solamente crear un nuevo enlace pero no qué es esto no sé ah no 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 Mira, yo te voy a decir dónde es, yo tengo un canal acá. Le vas a dar clic, tú te metes, le das clic en el nombre del canal en el teléfono. Y te aparece un lapicito, le das clic en el lapicito. En el lapicito, donde puedes editar el nombre, el logo y tal. Y después le dice, a donde te dice tipo de grupo, que dice público, le das clic ahí. Y ahí te aparece el enlace público y ahí le puedes cambiar el nombre del enlace. Así me parece a mí en el teléfono. No sé si a ti te aparecen algunas opciones adicionales en eso. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho, yo te escucho. Ah, ok. Que yo hablo y 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 contestar. ¿Qué link le pongo? Ah. OML. 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 Open Notes Latam. Mínimo cinco caracteres. no no sé cuál si ves o sm en él listo y entonces está ocupado el nombre o sn-l o si no le pone la primera o no la o no la y esto me acuerdo pero entonces era grigori el que podía hacerlo no nosotros pero ya te pude como administrador john y no pude yo no pude bueno listo entonces va lo del link bueno yo es que hay una cosa gracias por contribuir en openstreetmap yo tengo un uno más largo o sea gracias por contribuir en openstreetmap listo y yo pongo aquí un comentario cuando nos dan lo suficientemente clara tal 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 es como por que oiga usted escribió una nota y no nos sirvió pero yo además pongo un link a nuestro a una a un artículo en el wiki a mí me gustaría se cayó andrés otra vez claro lo que le iba a comentar andrés es que el link que él pone en el wiki puede ir en el canal de tele no no todo el mundo usa telegram y el ejemplo es juan melo juan melo él te descubrió telegram por nosotros me escuchas si si por eso podríamos poner gracias por contribuir en osm como quedó el link que yo vi ahora que cambio como se llama ahora donde está donde está y como veo el nombre el en el canal no pero este no es guardar es refrescar no pero estoy igual creo yo le di refrescar pero si me pareció una notificación en telegram en celular que algo cambio lo que pasa es que gregory cambio fue el nombre del grupo no el link de entrada no el nombre mira el nombre es del mismo hola hola me escuchan si me escuchan si anteriormente me escucharon no parece cuando estoy cambiando la aplicación en el celular que en algún tiempito se bloquea el audio el audio de la llamada que es listo yo cambié el link ah no 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 cambié caramba no me digo cambiate el nombre si osm raya al piso nm es osm netherlands ah no 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 es entonces como si y osm n l ee todo junto es alguna chica árabe ok y o m l o m l pero a mí sí me gustaría que tu osm a mí me gustaría porque bueno aunque bueno el título es lo que importa no 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 como sea o n l no a mí me parece que osm notes la tam eso es muy disc se habla de sí mismo ese nombre es que es que rafael lo quiere acortar para que aquí sea más corto en el en el en el o sea que el link sea más corto para que el eso me parece más corto para donde bueno es que es para que le podamos meter como que quede chiquito y podamos inclusive meter algo más o sea a mí me gustaría o sea darle una retroalimentación a la persona de esto porque cuando llega un mail cuando llega un mail a mí me debe llegar un mail acá de la nota ah no no me llegó de la nota que yo resolví otra cosa es que tú sabes que el digamos la firma que tú colocas ahí no se ve completa se ve completa se ve completa es en el en el mapa si 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 estaba viendo ahorita no no entendí me pueden mostrar como yo no entiendo el problema es que aquí mi nota es muy larga Nicolás no molestes no 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 el falón que pena un minuto de papá un minuto de papá no un palo no es para jugar no se coge un palo y está golpeando de todo muchachos no el problema el link de la firma del comentario que coloca Andrés no está completo entonces acá si alguien se mete acá no como hago yo para saber a dónde no me puedo meter ahí en ese link aunque el mail que te que le llega a la persona si llega el link completo si me entiendes Rafa me parece como el esfuerzo que estamos haciendo ahorita para cambiar eso no corresponde como a la gravedad del problema bueno bueno no pero es como para perfección para de repente perfeccionar la 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 el comentario o sea que de repente todo se ponga igual y como que optimizarlo mira para para hacer ese link más corto tú puedes utilizar el servicio de cortar los links también el link al canal igual como es no entonces más bien yo hago eso bit.ly crea un bit.ly y ya si busca el bit.ly para tú tienes la cuenta si yo tengo una cuenta de hecho está hasta bit.ly de OpenStream a lo mejor los tipos tienen un servicio si y busca para crear osml espérame entonces aquí para que eso guía acá eso entonces pero este va a ser el link cierto este es el de telegram si listo entonces estoy acabo luchando con mi niño osml está medio que es cierto no esto ya create cierto listo pero pongámosle ahora si lo que decía Rafa no esperen muchachos que pena los tengo que dejar un segundo hola no importa podemos abrir un issue y obviamente lo tenemos que resolver ahorita sino que en el issue en GitHub colocamos las ideas y la chance de de revisar más esa parte con el mensaje y todo si no yo creo que aquí hay que editar este customized backup listo si este customized backup es eso el título y eso no importa listo entonces muchachos entonces telegram title coloca y aquí coloca aquí ese o ese nl nl así así Rafa ¿de acuerdo? si pero puedes hacerlo en minúscula todo en minúscula nl nl ¿de acuerdo? perfecto listo entonces este va a ser el S entonces hagamos esto es que quiero que nos quede bien resolución de notas que nos quede documentado mensajes de resolución hagamos este mensaje de resolución y ya entonces el mensaje que estamos hablando es donde esta save donde esta para copiar listo eh aquí que me cargue Rafa lo esta poniendo así gracias por contribuir en OSM la gente si se ha acceso OSM mmm bueno si te metes en esa parte osea si ya estas revisando los comentarios de las notas pues en la parte de arriba del url tienes open stream app yo supongo que pero tiene open stream app pero no OSM pues no se bueno eh pero a mi si me gustaría un link a esta página a esta que yo les puse porque podemos no solamente las personas otro 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 control c control v listo create y este es este como se va a llamar eh como lo llamamos eh OSM wikico OSM wikico gracias listo copy y entonces este lo pongo acá entonces poner sería ponerlos así gracias por contribu- y esto quitarlo gracias por contribuir en OSM esto se va a gener- va a convertir tal pon- ponemos aquí telegram o no? tg 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 Gracias por contribuir, visita también para información, visita para... Y entonces quitamos este. Este va a ser el mensaje oficial. Gracias por contribuir en OpenStreetMap. TGTAL. Y la gente entra ahí. Y esos links quedan como URL en el mapa. Creo que en el correo no recuerdo si son filteables también. Hagamos el ejercicio. Creemos una nota. Va a crear una nota en tu... Y tú me la resuelves. ¿Listo, Rafa? Ya hacemos el ejercicio. Va a crear una nota en Cúcuta. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí en el parque de Villas de Santorini. Que no hay nada. Gracias. Y me recuerdan, por favor, quién estaba haciendo las rutas de transporte público de esa aplicación Truffi. Leonardo Gutiérrez. Es que yo no le contesté. Yo sigo ocupado en el trabajo. No, pero no hay problema. Él entiende eso. Él entiende eso. No, por lo menos hay que contestar. Porque no he contestado. Bueno. Leonardo Gutiérrez. Yo regaño a todo el mundo cuando dejan en visto sin contestar. Y yo hago lo mismo. Hay que hacer autoregaño. Rafa, resuelve esta. Listo. Te la enviar por privado para que no quede para todo el mundo. Yo estoy viendo. No están privado. No, es para que no les llegue el resto que no estamos entre los tres. Listo. Listo. Entonces. Falta incluso. Ah, pero no. La respuesta es, pero no puse. No puse mensaje. No, no importa. Ah, creo otra. Sí, sí. Listo. Ah, que tengo que meterme en el wiki. Listo. Está creada. Telegram. Listo. La otra nota ya está. Bueno, tengo que editar esto porque ya solo va a haber un mensaje para todos. Muchachos, ¿me escuchan por teléfono, por computador? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Se me murió el teléfono. Por eso quité el compartir. Pero bueno. Entonces ya con ese mensaje yo actualizo un poquito el wiki. Y lo único a mí es que me gusta poner, dar como si el edificio fue agregado, algo más. ¿Listo? Borrado el mapa o lo que sea. Pero el mensaje sería el mismo para todos. Y ahí ya estamos alineados, ¿vale? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Y no me han llegado los mails. Se me hace raro. OpenStreet RR. Listo. Down. Ah, pero pusiste down solamente. No, no. Esa fue la primera. La segunda si la cerré con el mensaje de... Ah, bueno. De pronto no son tan inmediatas, entonces. La segunda si te debería llegar el correo con los links y todo eso. De hecho, ahí lo estoy viendo. Si refresca, ahí te aparece. Gracias por contribuirnos a M. El link, si le doy click ahí, a Wiki, me lleva, el Wiki, me lleva efectivamente, efectivamente a Wiki de Notos Colombia. Y si le doy click al otro link, me trata de abrir el canal de Telegram. Ah, listo, quedamos bien. Bueno, muchachos, dejemos así. Ok. Escuchazo, las dos. Ya me toca un bolsillo. Sí. Sí, yo creo que, ¿sabes qué? Una de las cosas como de retroalimentación sobre el horario, yo creo que es esto. Que la gente queda sin almuerzo a tiempo. Sí, eso es verdad. Entonces, ¿cómo hay que hacer eso después del almuerzo? Bueno, ahí es, por sí, les quiero, quiero, inclusive, respetar la hora. Siempre decimos una hora y quedamos son tres horas, cuatro horas. Mi señora se queja. Ahí tenemos que revisar todo eso. Bueno, muchachos, los dejo. Igual, nos vemos el próximo sábado, entonces. Eso, vale. Disfruten el Halloween. Yo veré unos buenos disfraces. Ok, que estés muy bien, muchachos. Igual, al lado. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.